Listo. Vale, pues, muy buen día tengan todas y todos ustedes. El día de hoy, 17 de septiembre de 2021, nos corresponde llevar a cabo el coloquio de la maestría en planeación, perdón, en desarrollo urbano sustentable, me quedé con la de planeación. Sean todas y todos bienvenidos a esta actividad que nos une como parte de una comunidad educativa siempre en movimiento. Vamos a solicitar a los participantes que se encuentran presentes en la plataforma de videoconferencia que mantengan en silencio su micrófono y agradecemos a las personas que nos acompañan por las redes sociales. En nombre de la doctora Rocío Ruiz de la Barrera, directora general del Colegio del Estado de Hidalgo, de la doctora Concepción Gómez Juárez, secretaria académica del Colegio del Estado de Hidalgo, les doy la más cordial bienvenida a este coloquio. Saludamos con gran afecto a los profesoras y profesores investigadores del Colegio del Estado de Hidalgo. Ya mencioné algunos que estaban ahí con nosotros, entre ellos están, de los que logro ver, el doctor Mario Alberto Velázquez, la doctora Edith Miriam García Salazar, el doctor Eduardo Macario Moctezuma, el doctor José Iván Ramírez, también está la doctora Verónica Ruiz Arriaga. Muchas gracias por estar con nosotros. Si alguno lo omití es porque no estoy viendo toda la pantalla, pero bienvenidos. También sean todas y todos bienvenidos los estudiantes de la maestría en Planeación y Desarrollo Regional, aquellos egresados que se encuentran con nosotros, alumnos de prácticas y, por supuesto, los alumnos que hoy presentan de la maestría en Desarrollo Urbano Sustentable. En este sentido, les comento que el coloquio tiene la siguiente mecánica, van a tener 15 minutos de exposición, posteriormente van a recibir comentarios y preguntas de los profesores y profesores investigadores y de algunos de los invitados a esta sesión. Para dar inicio a las presentaciones, vamos a pedir en este caso que inicie Miguel Dionisio Lascano Benítez, quien nos presenta el tema Gobernanza y Gestión Sustentable del Territorio y el Turismo en el Geoparque de la Comarca Minera, el caso de Pachuca de Soto. Adelante, Miguel. Buenos días a todos, buenos días compañeros, buenos días profesores catedráticos. Voy a presentarles, como bien dijo el doctor, el tema de Gobernanza y Gestión Sustentable del Territorio y el Turismo en el Geoparque Mundial de la Comarca Minera. Voy a iniciar con el planteamiento del problema y mi objetivo de investigación, que es promover la gobernanza en la gestión sustentable del Geoparque de la Comarca Minera, aprovechando el patrimonio natural, el cultural, sus posibilidades endógenas provenientes de este patrimonio, los recursos de la población local, para un desarrollo de una actividad turística sustentable. Esto sería para el caso de Pachuca de Soto. Mis preguntas de investigación, la principal es si el modelo de gobernanza ambiental puede incidir en el mejoramiento de políticas y acciones gubernamentales para la gestión sustentable del territorio. Cuáles son estos elementos centrales de la gobernanza ambiental y si la gobernanza ambiental puede incidir en la gestión integral y el desarrollo de una actividad turística sustentable. Mi hipótesis es el impulso y el fortalecimiento de la gobernanza ambiental en las localidades y barrios localizados en el Geoparque de la Comarca Minera, para el caso de Pachuca, permiten la gestión integral y sustentable del territorio y del turismo, detonando a corto, mediano y largo plazo economías urbanas sostenibles, resilientes e inclusivas. Vamos a hablar de mi justificación. El Geoparque es un nuevo modelo de gestión territorial donde contempla todos los elementos abióticos, que son parte del patrimonio geológico, la geodiversidad, los bióticos, que es el patrimonio natural, la biodiversidad, flora y fauna, y los culturales, que es la interacción del ser humano entre estos dos elementos, los bióticos y abióticos. Estos pueden devenir en patrimonio histórico, artístico e industrial, pero aún así el mismo asentamiento humano es parte de esta interacción con los elementos bióticos y abióticos. Un poquito recordar el Geoparque de la Comarca Minera es una denominación internacional que es perteneciente a la Red Mundial de Geoparques de la UNESCO. En el 5 de mayo del 2017 se da esta denominación junto con la Mixteca Alta en Oaxaca, y para el Estado de Hidalgo contempla nueve municipios, Atotonilco, Mineral del Chico, Huasca, Omitlán, Mineral del Monte, Mineral de la Reforma de Pasoyucan, Singilucan y la ciudad de Pachuca de Soto. Están articulados por 31 geositios, por cuatro georrutas, se encuentran además cuatro áreas naturales protegidas, tres pueblos mágicos, y lo importante y la singularidad de este Geoparque es, tiene una zona metropolitana, y esto lo que provoca es que es el Geoparque más habitado de Latinoamérica. Es bien importante comprender este tema porque al final de cuentas es diferente la gestión de una ciudad a una área natural protegida. ¿Por qué se le da esta denominación? Por el sistema epitermal, el Oro Plata de Pachuca Real del Monte, que es uno de los más grandes a nivel mundial, 6% de la plata mundial se extrajo de la Comarca Minera. La localidad típica es la Cristobalita, que se encuentra en el Cerro de San Cristóbal, en Pachuca de Soto, en el centro histórico de Pachuca de Soto, los basaltos de disyunción columnar, mejor conocidos como prismas basálticos, y todo el patrimonio industrial minero, que es la interacción que les hablaba anteriormente, la interacción del ser humano con los elementos bióticos y abióticos, y es todo lo que son las haciendas de beneficio y las minas existentes en todos estos municipios. Estos elementos generan una, digamos, la interacción de todos estos elementos, produjo varias de los asentamientos que son actualmente parte del Geoparque de la Comarca Minera. Este patrimonio, al final de cuentas, se encuentra en un territorio con diferentes incidencias y problemáticas, diferentes calidades de vida, y estas son lo que nos va a llevar, o lo que nos llevó a utilizar la teoría de la gobernanza para la gestión completa del proyecto. No existen órganos municipales, internos municipales, para la gestión del Geoparque. En la mayoría de los instrumentos urbanos de los municipios o no existen o se encuentran caducos, no hay una metodología para nueva anexión de una articulación de los geositios, y no hay un plan de participación comunitaria para la gestión integral del Geoparque de la Comarca Minera. Yo voy a hablarles un poquito, pues también del alcance de la investigación. Yo trabajé en la administración de Pachuca de Soto del 2016 al 2020, y se fue desarrollando este proyecto a través de diferentes metodologías. Al principio como una actividad, para una actividad turística, y posteriormente para el desarrollo de habitabilidad y una gestión integral del territorio para un turismo sustentable. Mi proyecto y mi alcance territorial es Pachuca de Soto, no todo Pachuca de Soto, principalmente la zona norte, la que se encuentra, en donde se encuentra el polígono fundacional, que se le denomina, este se compone de los barrios fundacionales, perdón, los barrios altos y el centro histórico. Los barrios fundacionales son todos los barrios mineros, Camelia San Miguel Cerezo, El Bordo, también los barrios altos, que son los asentamientos humanos que se encuentran en las faldas de los cerros de San Cristóbal, Apolonia y el Cerro del Lobo, y el centro histórico, el centro histórico proveniente de la Ley de Conservación del Centro Histórico de Pachuca, específicamente. Son poco más de 29 kilómetros cuadrados, existen siete geositios, hay dos rutas existentes, la de Humboldt y la de La Plata, hay tres áreas naturales protegidas, lo que sería el Cerro del Lobo, el Parque Nacional del Chico, que es el polígono más verde en la parte norte, y los depósitos továceos de Cubitos, igual en el Cerro de Cubitos. La infraestructura de gobierno, Pachuca de Soto también es la capital del estado de Hidalgo, en este polígono que se encierra, que ustedes pueden observar, hay 998 viviendas y 27.951 habitantes. Es un diagnóstico que es parte también del marco teórico. El diseño de investigación es mixto, porque yo necesito tener o hacer la caracterización de los entes urbanos, con toda la población y todos los recursos existentes dentro del territorio, una investigación territorial y los imaginarios colectivos y culturales, sobre todo, la puesta en valor, que también va a ser un tema importante y una teoría importante del marco teórico. Me voy a ir un poquito más avanzado, porque quiero hablarles del marco teórico específicamente. Mis conceptos se centran en el patrimonio, ya sea el natural y el cultural. El natural, vamos a hablar de geodiversidad, de geopatrimonio, que son cosas totalmente diferentes. Lo que es el geoparque, un modelo de protección y conservación, y la gobernanza como la teoría principal de investigación, la gobernanza ambiental, que nos va a devenir en una gestión sustentable del territorio y el turismo para este nuevo modelo de gestión territorial. La puesta en valor lo entendemos, lo dice Prats, que es la puesta, es entendida como la activación o actuación patrimonial. Yo hice un pequeño concepto, que es el reconocimiento de los valores excepcionales de un elemento, ya sea natural o cultural, de un territorio. Y es bien importante por esto, precisamente, los imaginarios culturales. Es bien importante señalar que necesitamos una puesta en valor. Sobre el patrimonio geológico y el geopatrimonio, es específicamente lo concerniente a la evolución de la tierra, los elementos que explican la historia de la tierra. Los geositios o localidades tipos, están inmersos específicamente en el territorio, no se pueden extraer, no es como si fuera, digamos, específicamente el paisaje natural y cultural de un territorio. La geoconservación, se empieza a hablar apenas en este siglo, Sharpless, Burkle y Proser hablan de una geosciencia que ocupa un provenir o minimizar la degradación de la geodiversidad para asegurar su preservación. Empezamos a hablar de lo que es la gestión de los elementos abióticos, en este caso, como es la geodiversidad. Todo el prefijo geos, que es geositio, geológico, geoturismo incluso, es específicamente concerniente a que hay un prefijo sobre un concepto geológico. Sobre la geodiversidad, Koslowski nos dice que es la variedad natural de la superficie terrestre, los elementos abióticos dentro de la biosfera, referida a los aspectos específicamente geomorfológicos de suelos y aguas superficiales, elementos abióticos. La gestión, ya empiezo a entrar en lo que sería específicamente el modelo de geoparque, es la parte de una geosciencia que permite evitar la degradación. Perdón, repetí esta diapositiva. Ya empiezo a hablar del desarrollo sustentable, me centro un poco en el informe de Cocoyoc, que es todos los precursores de lo que fue el informe de Brutland, que empieza a hablar de generaciones presentes y generaciones futuras en todos los estados. O sea, ya en Latinoamérica se empieza a hablar del desarrollo sustentable antes del informe de Brutland. Ya después, posteriormente, hablamos específicamente del informe de Brutland, aseguró las necesidades del presente, sin comprometer la capacidad de futuras generaciones para satisfacer las propias. Estoy hablando del desarrollo sustentable como parte de esta figura que es geoparque. ¿Por qué? Porque podemos, ahora sí hablo del geoparque, que es el ABC del patrimonio, que son todos los elementos abióticos, bióticos y culturales que se encuentran dentro de un mismo territorio orientado a la geoconservación y el desarrollo sostenible. Esto es el geoparque. El geoparque es un nuevo modelo de gestión territorial, sumamente reciente, 2015 apenas. Se habló a finales del siglo XX, pero se establece específicamente en 2015 con la Red Mundial de Geoparques. Sobre la gobernanza, Wynham nos habla que es las relaciones políticas entre diversos actores involucrados en este proceso de decidir, ejecutar en asuntos de interés público. Es importante porque es la forma entre los diversos actores, refleja la calidad del sistema, así como el sistema en la totalidad. Por eso hablo de la gestión integral del territorio. Y ya sobre gobernanza ambiental, que es la teoría que nos va a llevar en todo este tema, es el proceso de formulación y refutación de imágenes, diseños y ejecución de los procedimientos y prácticas que configuran el acceso, control y uso de recursos naturales entre actores diferentes. Es bien importante porque Geoparque son nueve municipios y se gestiona de diferente forma entre cada uno de ellos. ¿Por qué? Por la diferencia de poblaciones, por la diferencia de densidades, por una diferencia completa dentro del territorio. Y la gobernanza como visión de la UNESCO nos solicita que para mantener la denominación de Geoparque, la gestión territorial debe ser de arriba hacia abajo, siendo inclusivos con toda la población y que la participación activa de la población se encuentre en todas las escalas de intervención del territorio. ¿Cuáles son estas dimensiones de la gestión del Geoparque? Yo hablé un poquito sobre la problemática existente. Son nueve municipios, específicamente en Pachuca, también hay entes diferentes que son los barrios altos, el centro histórico, los barrios fundacionales, diferentes, digamos que los barrios fundacionales Camelia, San Miguel, Cerezo y El Bordo tienen características diferentes, específicamente porque ya son asentamientos humanos irregulares que se encuentran fuera de la zona urbana de la ciudad, pero que están a un par de kilómetros también de la misma. Los barrios altos son todos los asentamientos humanos de antiguos mineros, el centro histórico y la ciudad de Pachuca con la totalidad. Esta desarticulación nos lleva también a una diferente gestión entre estos entes urbanos. Los gobiernos locales, el gobierno estatal y federal, con la Red Mundial de Geoparques que nos va a llevar o que nos solicitan un turismo sustentable en toda esta gestión territorial. La dimensión social que es hacia el interior, hacia los barrios, hacia los habitantes, la dimensión institucional que es hacia el exterior, con estos gobiernos federales, estatales y por supuesto con internacionales, con la UNESCO y la gestión orientada hacia esta actividad turística. En estas tres dimensiones se maneja la gobernanza ambiental y es lo que voy a desarrollar en mis próximos capítulos. Dentro de este mismo marco teórico yo hablaba específicamente, pues ya de los hacia el exterior, cómo se va a gestionar el territorio del Geoparque para que se desarrolle un territorio con un turismo sustentable. Entonces, el régimen político, la gerencia pública y la capacidad de cada uno de los gobiernos, pero específicamente de Pachuca, a través de sus mecanismos e instituciones. Los instrumentos urbanos, cómo vamos a orientar estos instrumentos urbanos, y actualmente ni siquiera en el Plan Municipal de Desarrollo de Pachuca, no se encuentra ni siquiera mencionado la palabra Geoparque dentro de este plan. Es preocupante esta situación porque nos lleva a que hay un total desconocimiento del patrimonio natural y cultural de la zona, porque aparte el reconocimiento ya fue internacional, pero hacia nosotros tenemos una problemática todavía más severa, y los instrumentos que nos va a llevar a cómo vamos a gestionar integralmente el territorio de manera sustentable, pero a través de la participación de todos los actores y de todos los ejes. Una institución sólida o instrumentos sólidos más la participación comunitaria nos va a llevar a una gobernanza ambiental. Es parte del proyecto de tesis que se está manejando y que se está desarrollando. Las escalas del patrimonio es importante empezar a comprenderlas también, porque este desconocimiento de esta escala patrimonial, de la geodiversidad, del patrimonio histórico, artístico e industrial, que también dentro de la Ley Federal de Sitios y Monumentos Históricos se marca de manera ambigua, y lo digo ambigua porque el patrimonio industrial queda desprotegido en gran medida por su característica o por la temporalidad en la que fue construido, y eso nos lleva también a otro tipo de problemática tanto social como cultural. Las reservas de la biosfera que se encuentran, tal vez no en Pachuca, pero sí las áreas naturales protegidas, es otro modelo de protección, y cómo lo engloba esta geodiversidad o este geoparque en el que a través de esta nueva figura podemos gestionar integralmente el territorio desde el patrimonio natural, cultural, el artístico, histórico e industrial, y sobre todo empezar a gestionar de manera sustentable que el patrimonio natural a la fecha se sigue extrayendo plata y a la fecha seguimos teniendo esta problemática de no hay una protección a los barrios y localidades que se encuentran en estas zonas de explotación. Por último, me gustaría señalar que, bueno, ya hay un estudio, yo he estado realizando algunas entrevistas específicamente en las localidades, hay un trabajo muy territorial ya en lo que es Camellia, San Miguel Cerezo, El Gordo, algunos barrios como El Lobo, El Mosco, para establecer la relación que tiene la población con el patrimonio natural y cultural, porque en Pachuca se encuentra ya inmerso... Sí, perdón, ya estoy terminando, doctor, que el patrimonio industrial se encuentra inmerso dentro de la ciudad, pero también se encuentra una falta de infraestructura básica, un rezago social y urbano. No podemos hablar de turismo si existe una percepción de inseguridad, si los asentamientos humanos irregulares no hay una certeza jurídica de la vivienda y no existe una gobernanza urbana. Es decir, se sigue o sigue existiendo esta problemática de los asentamientos humanos irregulares, lo que va a devenir, puede devenir en la desaparición del patrimonio industrial, puede venir también, por qué no decirlo así, en que te quiten la denominación de Geoparque UNESCO de la Comarca Minera. Entonces, yo creo, bueno, vamos a seguir orientando la investigación para que se comprenda bien cuáles son estos imaginarios culturales dentro de las localidades, para así poder gestionar o crear una participación activa dentro de la conservación y gestión integral del territorio en la Comarca Minera. Esto, doctor. Muchas gracias, Miguel. Vamos a ceder la palabra a las compañeras y compañeros investigadoras y investigadoras del colegio. ¿Quién le gusta participar para comentar el trabajo de Miguel Dionisio Lascano? Podrían levantar la mano para que vayamos dando la palabra. Adelante, doctora Edith. Buenos días. Buenos días, Miguel. Pues antes que nada es felicitarte y felicitarlos de antemano a todos tus compañeros por este ejercicio que se hace semestralmente y en el cual ustedes presentan sus avances de tesis. Bueno, de mi parte, lo que te estaría nada más comentando, y es una recomendación, y yo creo que es parte de las lecturas que tú estás viendo en el curso que llevas conmigo, pues es retomar la lectura de Eleanor Armstrong, el libro como tal, que creo que ya lo tienes, que yo creo que te va a ayudar mucho con esto de la gobernanza, y porque Eleanor Armstrong pues es de las que empieza a hablar de esta cuestión, entonces que esté dentro de tu literatura, de la literatura considero yo obligatoria, eso también discútelo con tu director, con el doctor Mario. Y otra de las recomendaciones que también te estaría haciendo, esperando te ayudes, sería la metodología de la acción participativa. Esto podría llevar a esta parte que tienes en gobernanza, que es la participación comunitaria. Esta es una metodología que quizás contribuya, eso tú lo tendrías que ver, y bueno, dado que estás en esta parte del marco teórico, serían las recomendaciones que yo estaría dando para tu tesis. Obviamente todo esto se discute con tu director de tesis. Bueno, esas serían mis recomendaciones, Miguel, y bueno, esperando que a lo largo del curso que llevas conmigo puedas encontrar más literatura que te pueda ayudar a tu tesis. Gracias. Gracias, doctora. Sí, increíble. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. ¿Alguien más gusta participar? Adelante, doctor Mario. Sí, gracias. Muy oportuno los comentarios de Edith, de los libros. Este, el otro día en la clase justo estábamos platicando que sin planearlo se ha hecho una interacción bien interesante entre la clase que yo les estoy dando y la clase que les está dando la doctora Edith, de varios de los estudiantes piensa que se han estado incluso complementando entre las lecturas y los temas, así que, pues muy afortunado que les sirva en ese sentido a los estudiantes. De lo que comentó, de lo de Miguel, claro, es un reto, me parece que, pues, mencionar que su trabajo se inserta en un convenio que firmó recientemente el colegio de colaboración con turismo y entonces estamos, el colegio se está involucrando en lo del geoparque y me parece que sí es muy oportuno que el colegio participe, digamos, en este tipo de, en investigaciones que tienen un impacto real, ¿no? Con una, con un reconocimiento que tienen pocos lugares en Latinoamérica y solo dos en México hasta ahora, es lo de los geoparques y que, como dijo Miguel, en el caso del Geoparque de la Comerca Minera presenta un reto particular, ¿no? Por la zona urbana que tiene, ¿no? Entonces, sí, la parte de la, es un reto a un arquitecto convencerlo de que es más importante la gobernanza que el paisaje y que los lugares se vean bonitos, ¿no? Pero creo que ahí vamos, que Miguel se está dando cuenta que, por ejemplo, estas lecturas que le decía Edith sobre, sobre Nostroms, que en realidad es una manera muy interesante de ver cuáles son las consecuencias de la acción humana en los lugares, el cúmulo de acciones humanas en los lugares y entonces cómo, la idea de verlo desde la gobernanza, pues es tratar de entender cuál es nuestra interacción con los lugares y bajo qué reglas están dando esta interacción y el daño o no a los lugares, ¿no? Y un reto particular me parece que va a ser para Miguel en la tesis es que él estuvo, pues, del otro lado, ¿no? Digamos, del lado oscuro de la fuerza y entonces todavía, pues, como que defiende muchas de las cosas que hizo el municipio y pues hay que tratar de, pues, ver el otro lado, ¿no? La crítica cuando uno trabajó y son cosas que uno ayudó a construir, pues, no, nunca es fácil, entonces ese va a ser un reto muy particular, ¿no? El tratar de poder criticar lo que uno mismo trabajó. Claro que por el otro lado la ventaja es que ya mucho del material ya Miguel lo tiene, ¿no? Pero sí, me parece que por este lado teórico de la gobernanza y por el lado metodológico de cómo analizar lo que todavía está en operación de esta política y esta denominación de geoparque, pues, va a ser uno de los retos principales de esta investigación. Y estamos definiendo, bueno, todavía la parte teórica, ¿no? Estamos trabajando en las dimensiones, este, cómo, y cómo, cómo interrelacionarlas, pero pues creo que ahí va el trabajo. Eso es todo lo que quería comentar. Muchas gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. ¿Alguien más gusta participar? Bien, parece que no. Yo me voy a permitir hacerte un comentario, Miguel. Felicitarte por este avance teórico que está. Ya lo habíamos comentado contigo, la necesidad de tener un avance teórico importante en tu trabajo. Y creo que tu tema se enlaza bastante en una necesidad que hay en esta parte del geoparque en el sentido, y te lo voy a comentar, de la gobernanza. Porque la gobernanza no tiene que ser un fenómeno o un elemento, un concepto que se quede en papel o que solamente se haga un día, sino que sea una cuestión permanente. Y esto te lo comento al respecto porque, como bien nos indicó el doctor Mario, en este convenio de turismo también tuvimos la oportunidad ya de participar en cuestiones para el tianguis de pueblos mágicos. Y por ahí hicimos un video, estuvimos en unas cosas de residuos y nos dimos cuenta que los pueblos mágicos sí tienen, están limpios, pero no se paran la basura. Entonces no podrían, yo no sé qué tanto esta parte en el geoparque influya. Hay por ahí, nos encontramos bien curiosamente en ese trabajo de campo, una barda pintada con basura cero, pero no entendimos, era como un oximorón. Hay basura cero, Presuma es un trabajo, pero las cosas ya no se dan, entonces de nada sirve. Ahí la importancia de tu trabajo teórico y práctico. Felicitarte a ti y al doctor y que sigan avanzando. Muchas gracias. Compañeras, compañeros, ¿alguien más gusta participar con el trabajo de Miguel? De no ser así, lo dejamos ahí, Miguel. Vamos a pasar al siguiente. Muchas gracias. A continuación viene la estudiante Marinali Mendoza Ramírez, que nos presenta el trabajo Dinámicas Institucionales y Mecanismos de Gestión para el Desarrollo de Infraestructura de Energía Sustentable, el caso de Guajiro, Nopala, Hidalgo 2012-2020. Adelante, Marinali. Cuando estés lista, me dices para empezar a tomar el tiempo. Sí, gracias, doctor. Voy a presentar. Creo que ahí ya se ve, ¿verdad? ¿Te avisamos? Listo, ya está. Ok. Bueno, yo les voy a presentar mi tema de tesis, que es Dinámicas Institucionales y Mecanismos de Gestión para el Desarrollo de Infraestructura de Energía Sustentable, el caso de Guajiro, Nopala, en Hidalgo, del periodo comprendido de 2013 a 2020. Bueno, el contenido de mi presentación les voy a presentar el objetivo de la investigación, mi justificación, la hipótesis, mi marco teórico, cómo lo estoy estructurando, un breve acercamiento al concepto de gobernanza energética, que es como mi teoría central en el marco teórico, mi cronograma y las referencias. Bueno, el objetivo de mi investigación es estudiar y analizar todas las dinámicas institucionales y los mecanismos de gestión de los organismos reguladores de infraestructura y servicios de energías renovables a nivel nacional y estatal, derivados de la implementación de reformas estructurales en el sector energético, en este caso la reforma energética de 2013, en específico el caso de la planta fotovoltaica de Guajiro, que está en Nopala, Hidalgo, con la finalidad de establecer la pertinencia de operación con este tipo de alternativas, así como su incidencia en el desarrollo local de las comunidades del Estado. La justificación de mi investigación parte que de acuerdo a la ONU Habitat nos dice que las ciudades consumen hoy día el 78% de la energía mundial y producen más del 60% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces esto ha tenido consecuencias como la contaminación y los gases de efecto invernadero, que hoy día pues a nivel global son los principales factores que contribuyen al cambio climático. Entonces surgió como solución, o se planteó como solución a nivel global, una transición energética para contrarrestar todos estos efectos del cambio climático y a su vez también promover un desarrollo sustentable en materia de energía. Y a partir de esta transición energética pues se han dado diversas inversiones, particularmente del sector privado, junto con el sector público, por lo que pues es necesario investigar en qué punto de esta transición energética y de estas inversiones del sector privado con el público se ha dado la participación social y cuáles han sido realmente los beneficios a la sociedad, así como conocer cómo ha evolucionado el accionar del Estado en materia energética. Bueno, yo tengo dos hipótesis en mi investigación. La primera es que planteo que el establecimiento de este tipo de mecanismos y normativas que permiten la implementación de proyectos de energías renovables, particularmente los de energía solar, como parques fotovoltaicos, contribuyen realmente a mejorar y promover un desarrollo sustentable en el país y en sus estados en materia energética. En pero, mi segunda hipótesis, planteo que la implementación de este tipo de proyectos en el nivel local, como el caso de la planta Guajiro, realmente no reflejan un desarrollo urbano sustentable en el nivel local, ya que no existe esta homologación de leyes o normativas a nivel local que permita generar los mecanismos institucionales de regulación, control y supervisión con base en la gobernanza energética, para hacer tangibles los beneficios a la sociedad, por lo que los beneficios del proyecto recaen directamente en el sector privado y en el sector público que es a nivel federal. Bueno, ahora sí, les platico cómo estoy estructurando mi marco teórico conceptual. Me estoy basando... La idea de mi marco teórico, pues, es analizar la política energética, específicamente la parte de las energías renovables y proyectos como el parque fotovoltaico, y voy a utilizar... El eje central de mi marco teórico es la teoría de la gobernanza energética, ¿no? También voy a hablar un poco de la gestión pública, de la política pública y del desarrollo sustentable. Voy a utilizar la teoría de la gobernanza energética, pues, para analizar, ¿no? Cómo se ha tomado y ejecutado las decisiones en la gestión pública. Y cómo han sido estas interacciones sociopolíticas a partir de la gobernanza energética en relación con el desarrollo local sustentable, ¿no? También, pues, cuáles han sido las implicaciones del concepto de gobernanza energética para estudiar la acción pública. Si realmente se ha dado esta teoría de la gobernanza energética en materia de la política energética, en el caso de México. Y, pues, cuál ha sido, ¿no? El papel del Estado en materia de gobernanza energética. Cuál ha sido el papel de los actores sociales y no estatales, ¿no? En el tema de la política energética a través de la gobernanza energética. Y también analizar, a partir de la teoría de la gobernanza energética, cuál ha sido la implicación normativa y legislativa de la gobernanza energética en la política energética, ¿no? Bueno, les voy a platicar un poco sobre qué es el concepto de la gobernanza energética y esta teoría, ¿no? Cabe señalarles que la gobernanza energética, pues, no es un concepto estático, ¿no? Hoy día sigue en construcción, ha venido evolucionando. La primera vez que surge este concepto de la gobernanza energética fue en los años 70s, por la crisis petrolera, ¿no? Y surge realmente por un tema de seguridad energética y por un tema geopolítico, ¿no? Las instituciones internacionales, como la Agencia Internacional de Energía y la Organización de Países Exportadores de Petróleo, se dan cuenta que la política energética en sí necesita esta gobernanza energética para asegurar la seguridad energética, pero también por el tema geopolítico. Entonces se dan cuenta que es un tema, lo energético es un tema global y transnacional, ¿no? Entonces, como les comento, el término ha venido evolucionando, ¿no? Hoy día ya no nada más la gobernanza energética abarca el tema de seguridad energética, ¿no? Hoy día también abarca el tema de eficiencia energética y de ahorro de la energía, ¿no? Entonces, bueno, de acuerdo a Franco, que es uno de los pocos teóricos, ah, porque también cabe resaltar que hay muy poca literatura del concepto, ¿no? Algunos autores lo manejan como gobernanza energética, otros como gobernanza energética global, pero bueno, una de las definiciones más recientes fue esta del año 2020, por un autor que se llama Franco. Él nos dice que la idea de la gobernanza energética pues se basa en normas, instituciones y políticas públicas que buscan poner como eje central al ciudadano, ¿no? Entonces, al final la gobernanza energética pues es este sistema de gestión pública donde el sector público, el sector privado y el sector científico y la sociedad civil, todos en conjunto concluyen en el proceso de planificación, diseño e implementación, de control de programas integrales para buscar la eficiencia energética. Esto obviamente a través de diferentes instrumentos como los marcos legislativos, regulatorios, los mecanismos de financiación, con el objetivo pues de instaurar esta nueva cultura del ahorro energético y promover un uso racional de la energía. Esto debido a todos los problemas que se han venido suscitando a nivel medioambiental con el cambio climático, ¿no? Por lo que entonces la gobernanza energética pues se vuelve una herramienta multisectorial y multidimensional. Tenemos también que la gobernanza energética por esta autora que es Belén del Río, en 2019 ella plantea que la gobernanza energética tiene tres pilares fundamentales, ¿no? El primer pilar es el cambio climático, el segundo la seguridad energética y el tercero la pobreza energética, ¿no? Que se refiere a buscar el acceso a la energía para todos. Estos tres pilares son la base de la gobernanza energética y están ligados directamente con el factor económico. De acuerdo a la definición de la Agencia Internacional de Energía que nos planteó el concepto en el 2010, nos dice que es la combinación de marcos legislativos, arreglos institucionales y mecanismos de financiamiento y coordinación que operan en forma conjunta para apoyar la ejecución de estrategias políticas y programas del uso eficiente de la energía, ¿no? Entonces hoy día tenemos que la realidad, los aspectos energéticos ya se han vuelto un tema en las agendas de gobierno, ¿no? Y hoy día debe de haber incidencia de todos los actores en esta gobernanza energética, ¿no? Como al final la gobernanza energética pues se creó o apareció, ¿no? En el sector energético pues para mejorar la gobernanza. Y bueno, mi cronograma de actividades, ahorita estoy en el tema de, sigo trabajando en el marco teórico, ¿no? Que la idea pues es acabarlo ahorita en octubre ya y finalizarlo. Y bueno, también empezar con la investigación documental, desarrollo del proyecto. Ahorita en diciembre es la idea, ¿no? También terminar eso y empezar igual con las investigaciones de campo que, bueno, lo que yo quiero hacer son entrevistas, ¿no? Pero pues dependo del COVID, pero empezar como a formularlas y demás igual a finales de año para pues esperar acabar pues el próximo año, ¿no? en septiembre. Y bueno, estas son mis referencias y ya si tienen comentarios, preguntas, dudas. Muchas gracias. Muchas gracias, Malin Ali. Al respecto, les cedemos la palabra, compañeras, compañeros, que quieran comentar el trabajo de Malin Ali. Adelante. Doctor Tapia. Gracias, doctor. Buenos días a todos. Pues, Malin Ali, felicitarte por los avances que tienes y pues, digo, yo no soy muy, muy, este, allegado a las ciencias sociales, pero sería interesante que vieras el caso de Alemania, cómo ellos han logrado alcanzar que el, más del 50% de su producción de energía eléctrica, pues ya es con energías renovables. sería interesante ver que, cuál fue su marco legislativo, su marco político para que ellos alcanzaran estos porcentajes. Y, pues, a lo mejor, compararlo con el marco legislativo que tiene México en la actualidad, ¿no? Yo creo que sería, pues, un buen, una buena comparación. Y, pues, pues, no sé qué tan cierto sea ese comentario que una vez hizo un legislador español que si solamente pusiéramos celdas solares en el 5% de la superficie de Sonora, pues, podríamos cubrir, ¿no?, prácticamente la demanda de energía eléctrica en todo México, ¿no? Digo, no sé qué condiciones esté hablando, pero, pues, creo que, que, no sé si tengas algo de información respecto a eso. Y nada más. No, o sea, sí, he leído varios artículos del caso de Sonora, pero, o sea, no, la realidad es que eso que dijo ese legislador, no, o sea, de por sí, aunque cambiáramos en un 60% de energías renovables, necesitamos de las fósiles también, ¿no?, de los hidrocarburos. Entonces, no, pero en Sonora, por ejemplo, sí ha sido un estado que ha logrado incorporar de manera exitosa proyectos a gran escala, como tienen, tienen, no me acuerdo exactamente si son ocho parques fotovoltaicos, es el estado en México que más parques solares tiene, ¿no? Pero, o sea, y de hecho, creo que sí hay como un caso de éxito en donde se logra integrar la gobernanza con una comunidad local, o sea, hay actividades que desarrolla una comunidad local en Sonora que le han permitido generar un desarrollo en temas igual ambientales. No tengo muy fresco el caso porque lo leí hace como cinco meses, pero sí hay un caso de éxito de una localidad en Sonora. Pero sí, muchas gracias, doctor, por sus comentarios. Muchas gracias, doctor Tapia, gracias, Marinali. ¿Alguien más gusta participar? Yo nada más, este... Adelante, doctora. Bueno, Marinali, yo creo que aquí, de acuerdo a las clases y este documental que te puse de la... el plante de los humanos que hace esta crítica a la economía verde, que aquí estaríamos sobre la economía verde, este, un poco a... a esta respuesta que... o a este comentario que te hizo el doctor Héctor que es... es interesante, ¿no? pero no deja de ser crítico y sí hay que analizarlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, analizar esta economía verde y cómo te estaría contribuyendo o las críticas que se le pueden hacer a lo que sería este tipo de energías, este... para un poco esto que se comenta, que esta sería la solución cuando vemos que no, porque se necesitan todavía energías fósiles para que puedan funcionar, pero bueno, a ver si te ayuda, es un comentario y es parte de lo que podrías o no considerar y bueno, lo estaríamos viendo en el curso también, este... creo que en tu caso aquí podríamos amarrar esto de economía verde. Nada más sería todo. Gracias, doctora. ¿Alguien más gusta participar? Pues entonces, en este caso, me tocaría a un servidor aquí, la observación es bien interesante para el caso de Malinali porque evidentemente se presenta un tema de actualidad y de mucha incidencia actualmente en la política nacional sobre todo en el sentido de que por un lado todos nosotros estamos conscientes de que las industrias verdes son el futuro del mundo y de cualquier parte del país, sin embargo, con lo que hemos encontrado con Malinali es que la actual política nacional es contraria a ello, pero entonces nos encontramos otro oximorón bien interesante porque si bien es cierto que se desarrollan energías verdes y se desarrolla este tipo de plantas, ¿cuál sería el beneficio para la población local? Nos encontramos otra vez con ese tipo de disyuntivas que va a ir relacionando, felicitarte Malinali si hay que ir ajustando ese marco teórico y ir llevando la buena curva. De mi parte sería todo, ¿alguien más les gustaría participar? Pues parece que no, vámonos entonces, muchas gracias Malinali, vámonos con el siguiente estudiante, toca el turno de Calaján Rojas Calva quien nos presenta la crisis del espacio público y el rescate de las áreas de recreación y deporte a través del arte público en la ciudad de Pachuca Hidalgo 2000-2020. Adelante Calaján, cuando estés listo te tomamos el tiempo. Gracias doctor. ¿Me pueden indicar si ya se está viendo? Listo, ya estoy. Bueno, podemos empezar. Buenos días, yo soy Calaján Rojas, estudiante de la maestría en desarrollo urbano sustentable y hoy voy a presentar los avances de tesis de la crisis del espacio público y el rescate de las áreas de recreación y deporte a través del arte público en la ciudad de Pachuca de Soto 2000-2020 la cual tiene como objetivo analizar las estrategias y mecanismos ciudadanos para el rescate de los espacios públicos a través de un análisis mixto que incluye un estudio exploratorio del arte público como medio de apropiación del espacio que incluye un discurso crítico y reflexivo de las problemáticas urbanas y sociales y ecológicas que puede generar impactos positivos en la cohesión social y sustentabilidad de la ciudad de Pachuca de Soto. tenemos una hipótesis que ante una tensión en el espacio público donde interactúan diversos actores el arte puede ser un medio y en específico el arte público para generar esta convivencia armónica dentro de estos actores la cual puede repercutir en convertir los espacios públicos en lugares inclusivos seguros resilientes y sostenibles y complementando a esto sugerimos que tiene efectos diferenciados entre las ciudades latinoamericanas y ciudades de Europa y Estados Unidos. Hoy nos vamos a centrar en el capítulo 2 Marco teórico conceptual un acercamiento a la percepción teórica práctica del espacio público las funciones urbanas y el papel de arte público en la ciudad contemporánea. Como vemos el arte de o el espacio público a lo que nos dice Goitia que es el hábitat del ciudadano es el espacio exterior de las ciudades de esta manera también Rossi nos dice que es el lugar de la memoria colectiva a lo que Lynch también le llama la imagen pública de la ciudad. Para Hannah Arendt es esta realidad colectiva que se puede observar desde diferentes perspectivas. Para Ravovnikov también es lo que tiene que ser colectivo manifiesto y abierto. Para Ramírez también es este proceso también es un lugar tangible pero también es un proceso de cambio. Por lo cual de acuerdo a Borja el espacio público lo ordenamos en tres dimensiones. Una cultural que está constituida por la imagen pública que es esta realidad común una cultura diversa y una historia en común. Una dimensión urbana que está compuesta por lugares comunes que articulan estructuran y ordenan la ciudad. Y una dimensión política donde se realizan acciones sociales económicas culturales y ecológicas y es el lugar del consenso y el disenso donde se realizan las manifestaciones y los movimientos sociales. por lo cual se construyó una definición operativa del espacio público para la investigación donde el espacio público es el conjunto de lugares comunes atemporales en un continuo proceso de cambio donde se encuentran se relacionan y se comunican los habitantes de la ciudad por medio de un lugar específico y relativo. La imagen pública que constituye la realidad y donde se lleva a cabo acciones culturales políticas sociales y ambientales el cual es escenario y soporte de la discusión para el consenso y disenso donde se da de manera libre y manifiesta a partir de los intereses de todos los actores que intervienen en él. Se dice que el espacio público es atemporal ya que de acuerdo al informe Brutland debe de existir una igualdad entre las generaciones presentes y futuras de los habitantes de las ciudades. Esto se pretende lograr mediante el objetivo número 11 del desarrollo sustentable para el año 2030 que nos dice que las ciudades deben convertirse en lugares seguros incluyentes resilientes y sostenibles. Esto también se refleja en la nueva agenda urbana donde nos dice que mediante una perspectiva desde los derechos humanos se debe de promover en las ciudades la creación de espacios públicos seguros verdes y donde se lleve la libre y diversa expresión cultural. Por lo cual las funciones del espacio público dentro de la ciudad se reflejan en tres dimensiones en esta investigación. Una social donde el derecho a la ciudad es este derecho intergeneracional al disfrute y beneficio de lo que nos brinda la ciudad, de vivir en la ciudad. Pero también Harvey, David Harvey nos dice que este derecho a la ciudad no solo es a disfrutar y a beneficiarnos de la ciudad sino también a transformar. Una función ecológica por medio de la planificación de lo que serían espacios públicos verdes podemos lograr una regulación de la temperatura urbana, una absorción de CO2, infiltraciones hídricas, abundantes acústicos que presentan beneficios urbanos de manera colectiva a lo que Sorensen nos dice que son los servicios ambientales. Kenninger realiza estudios que también refleja beneficios individuales como el bienestar físico y psicológico de las personas al estar en contacto directo, incidental o indirecto con estos espacios verdes públicos. También una dimensión cultural, una función cultural donde UNESCO nos dice que la cultura también es una dimensión de la sustentabilidad. La Agenda 21 de la cultura nos dice que la ciudad y en específico los espacios públicos son los lugares idóneos, son el escenario y soporte donde se debe de expresar las culturas diversas de los habitantes de las ciudades. Y Hox nos dice que la cultura hacer estas expresiones de la sociedad también se puede usar para planificar y en específico el arte al ser la materialización de todas estas expresiones culturales es el reflejo de las sociedades y de su tiempo y en específico para esta investigación sería el arte público. El arte público que ha estado estrechamente relacionado con la ciudad y que en este momento vamos a presentar algunos antecedentes representativos de lo que es el arte público en la ciudad y cómo ha ido evolucionando con el tiempo. En 1898 nos dice Abreu que se realizó el Congreso Internacional del Arte Público en Bruselas que se llevó a cabo en cuatro ocasiones entre 1898 y 1910 en las ciudades de Bruselas de París y Legia con participación de diferentes países tanto europeos como de América del Norte y Asia. Sin embargo en este primer momento su elemento principal era la escultura monumental que estaba profundamente ligada con el lugar donde se emplazaba. En 1967 Finkerbell nos dice que se da un movimiento del Drops Culture en Estados Unidos al ver una constante degradación de los centros de las ciudades por medio de políticas como el Percent for Art compra y ubica en plazas públicas monumentos de autor como en este caso vemos en la imagen el Picasso de Chicago. En 1968 corrientes como el situacionismo toman las calles de París para hacer una crítica al contexto social global medio de grafitis el arte toma una perspectiva contestataria. En 1980 se da el Wild Style que se da por medio de los jóvenes de los barrios pobres de Nueva York y de minorías donde toman como soporte a la calle también el metro bancas muros y para representar sus inquietudes y sus protestas ante su situación con la sociedad. Ya en el siglo XXI el arte contemporáneo deja un poco de lado estas representaciones y toma la acción como elemento primordial de la obra. En la fotografía vemos la obra de Nicolas Yard donde él construye un museo en una ciudad en Suiza donde no existían museos y posteriormente lo quema. Con esta acción trata de evidenciar la ausencia y necesidad de este tipo de espacios. Ahora vamos a tratar de construir o bueno se construyó una definición de lo que es arte público donde en 1933 David Alfaro Siqueiros hace un llamamiento a los plásticos para saber cómo se va a ejercer el arte para el siglo XX donde existe un primer rompimiento con el círculo tradicional del arte y este toma el espacio público como escenario y soporte. En este primer momento tiene un carácter estético y contemplativo sin embargo se va a convertir después y va a tomar un entendimiento del contexto espacial temporal y social donde se lleva a cabo. Lorente nos dice que también el arte público adopta este encuentro casual entre el espectador y la obra donde no debe de existir una interacción intencional entre el espectador y la obra. Esta debe también ser libre de poseedor para evitar su normalización y asimilación por el sistema capitalista y con esto desmitificar al arte como una disciplina elitista donde actualmente el arte tiene una capacidad crítica que genera reflexión y visibiliza las tensiones de la sociedad contemporánea. Por lo cual para la investigación el arte público debe ser el acto de encuentro inesperado con una obra artística libre de poseedor y de lucro inserto en la esfera pública que altera de manera permanente o parcial en un sentido perceptual y espacial la acción cotidiana del usuario generando una reflexión crítica de la realidad histórica y contemporánea de manera formal o discursiva creada a partir de un entendimiento del contexto colectivo que repercutirá en la apropiación y transformación del espacio público. Como hemos visto las acciones que se dan dentro del espacio público generan tensiones entre los actores tensiones que se ven reflejadas en obras de arte a lo que Lefebvre dice que la obra de arte es este objeto único esta creación única estas creaciones únicas las podemos agrupar tanto en el wild style en el situacionismo y en el arte contemporáneo a lo que podemos tener un primer grupo que le podemos llamar prácticas salvajes a lo que Escafé nos dice de estas prácticas salvajes son estas acciones que realizan los habitantes de las ciudades para adaptar sus espacios a nuevos usos y estas son usadas como herramientas estéticas de resistencia ante un otro grupo de o lo que podemos llamar los administradores del arte son este arte público oficial que en este caso es más representado por esculturas monumentales y por el drop scooter y que a su vez conforme pasa el tiempo y se normalizan estas prácticas salvajes a través de lo que Ranciere llama objetivación estética son adoptadas por el arte público oficial este ciclo Bauman lo caracteriza como un ciclo de lucha constante donde estas prácticas salvajes son un elemento que hace contrapeso a estos administradores de la cultura que van normalizando estas prácticas y ambos tienen dos funciones estos administradores de la cultura tienen que visibilizar el arte y las prácticas salvajes tienen que hacer este contrapeso transgresor sin embargo esta lucha en este ciclo siempre es por depende de quien diga que es y que no es arte también realizamos una tipología a partir de estos procesos donde primero como elementos formales urbanos donde Lorente nos dice que existen marcas territoriales sagradas mobiliarios urbanos monumentos y obras abstractas García nos dice que existen obras de arte contemporáneo arte público oficial arte público de acción directa y arte público corporal y de manera específica en el arte contemporáneo Doherty las clasifica en obras de desplazamiento de intervención de orientación de ocupación y de perpetuación para investigación realizamos una tipología propia donde el arte público monumental histórico son todos estos elementos que fueron insertos pero no con la intención de que fueran obras de arte sino con intención simbólica y conmemorativa pero que sin embargo con el paso del tiempo y a través de sus atributos técnicos se aprecian como obras de arte a lo que llama Bauman objeto cultural han sobrepasado las funciones primarias con las que fueron creadas y ahora se ven como obras de arte un arte público oficial que es la extensión de la galería del espacio público al servicio de los administradores de la cultura sin embargo en este caso si hay una participación social pero los temas y los espacios están rígidamente definidos y el arte público de acción crítica que es el que nos interesa en esta investigación que se da de parte de los propios por iniciativa de los artistas o de los ciudadanos de las ciudades van a realizar obras donde la acción predomina al objeto desmaterializando con esto la obra y liberándola de cualquier posesión en esta clasificación tiene un objeto que es mejorar las condiciones del espacio y generar como ya habíamos dicho una reflexión y una crítica a la situación contemporánea a lo que llegamos es a esta propuesta de modelo de los efectos del arte público en la ciudad contemporánea donde el espacio público degradado es intervenido por el arte público como herramienta de regeneración espacial esta de acuerdo a García se da por medio de dos intervenciones una intervención quirúrgica por parte de los administradores de la cultura que se da de un esquema top down donde el arte público oficial y el arte público monumental histórico como estrategia de competitividad regional global causa o este tipo de cambia un uso de suelo de habitacional comercial generando privatización de espacios públicos una expulsión de habitantes originarios a lo que podemos llamar housebanización gentrificación o boutiquización con esto genera espacios escenográficos donde se insertan nuevas comunidades creativas y se regenera de alguna manera el espacio público el otro modo de intervención es una activación interna por medio de los habitantes originarios las prácticas salvajes que se ven representadas como el arte público de acción crítica y que generan una mezcla de uso de suelos y con esto también se regenera el espacio público en ciertas ocasiones las comunidades creativas se alían con habitantes originarios y también se crean estos espacios públicos regenerados por este medio como ven los avances de tesis hemos abarcado el capítulo uno planteación de planteamiento de la investigación el capítulo dos marco teórico y se ha trabajado de manera paralela el capítulo tres de metodología en el futuro planteamos la elaboración del capítulo cuatro situación histórica y actual del espacio público de recreación de la ciudad de Pachuca de Soto del 2000 al 2020 por medio de la recopilación de información cuantitativa y cualitativa con una fuente principal en el marco geostadístico nacional de INEGI esto lo que ya presentamos ya está siendo revisado por lectores externos y esto sería todo muchas gracias Calajan vamos a ceder la la palabra a los convidados adelante doctor Max gracias estimado doctor Edgar Calajan felicidades me gustó muchísimo su primer capítulo está muy interesante y si usted logró revisar o revisó todos los autores que ahí nos presenta de las fuentes originales aunado a la elaboración que hizo en uno de sus últimos diagramas el cual supongo que es resultado de ya todo el trabajo teórico que ha venido desarrollando pues considero que el trabajo del capítulo uno está casi hecho y estoy seguro que será que será un gran capítulo lo felicito por ese esfuerzo de abstracción teórica lo cual no es fácil pero me parece que usted lo ha presentado de manera excepcional muy interesante toda esta presentación los autores que aborda y esa sería mi parte de 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 felicitación y de reflexión al respecto felicito muchas gracias doctor a su directora no 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 sé quién es en este momento pero bueno buen trabajo de dirección nada más por favor y se lo digo a usted y a todos mis estudiantes que me están escuchando ortografía ortografía chicos revise usted calajan su último la última página que nos presentó por favor ok y bueno pongan mucha atención eso la ortografía es la presentación de ustedes y si este trabajo se va por lo que escuché a lectores externos bueno que ellos también tengan una buena impresión en este sentido también de de ustedes vale le mando un abrazo calajan felicidades muchas gracias doctor tomaré su recomendación gracias calajan adelante doctor eduardo gracias buenos días primeramente felicitarlo calajan por su avance de tesis y también este comentarle que me llamó la atención favorablemente su revisión biográfica y en especial la parte de las definiciones propias que fue usted realizando me parece que no no se presenta mucho usted hizo al menos dos que yo pude detectar más una tipología también este de su de su autoría está muy bien continúa así por favor este igualmente vi algunos detalles ortográficos una S de más este perdón no de menos de menos en menos plural y este bueno cositas pequeñas pero que sí como bien dice el doctor Max pues cuentan luego en la presentación aunque a todos se nos van a en algún momento alguna detalla así pero parece que se había un poquito más de la cuenta fuera de eso muchas felicidades ¿sale? que está muy bien muchas gracias doctor lo tomaré en cuenta quedaré una revisada de más ¿alguien más gusta participar? parece que no yo este finalmente me sumo a lo que te comentó el doctor Max que ayer lo lo comentamos y este hacer ese esa esa última revisión siempre no confiarse en el sentido de que a veces nos viciamos con los textos y de pronto damos por cuenta que está bien revisado y nos falta una una revisión más siempre hay que echarla Noches en saco roto ese muy buen comentario que nos marca el doctor Max y comentarles que si se envió a uno de los lectores externos y lo vio con muy buenos ojos y Callahan se nos adelantó digo dentro de la dirección y es una cosa que es muy buena porque mandó el capítulo a una revista a ver qué tal le va le comentamos de que no se no se amarre con los comentarios los que vengan sino que nos tome como un ejercicio y esperemos que el capítulo y en este caso el artículo prospere y sea publicado Muchas felicidades Callahan y este si alguien no tiene otro comentario pasaríamos con la siguiente estudiante Muchas gracias Gracias Callahan Bien entonces continuamos con la estudiante Mónica Araceli Arianna Sánchez que nos presenta manejo de los residuos de la construcción y demolición en el marco de la gestión sustentable en el municipio de Pachuca y zona conurbana Adelante Mónica en cuanto estés lista empezamos con el tiempo Sí, gracias doctor Listo doctor Adelante Bueno, mi nombre es Mónica Arellano y hoy me voy a permitir presentarles mis avances de tesis la cual se titula Manejo de los residuos de la construcción y demolición en el marco de una gestión sustentable en el municipio de Pachuca y zonas conurbadas Mi directora es la doctora Edith García que es catedrática con ASIC del Estado del Colegio del Estado de Hidalgo y mi codirectora la doctora Amara Rosas que es profesora investigadora del Instituto Politécnico Nacional y que hoy me hace favor de estar presente Bueno, primero me voy a permitir presentarles brevemente mi capítulo 1 que es el planteamiento de la investigación esto a razón de si alguno no conoce el contexto de mi investigación y también porque se hizo un redireccionamiento muy ligero a diferencia de lo que presenté la última vez entonces en cuanto a la justificación tengo la agenda 2030 donde quedan establecidos los objetivos de desarrollo biosostenible principalmente tengo el objetivo 11 que son ciudades y comunidades sostenibles y el 12 que son producción y consumo responsables dentro de estos objetivos hay tres metas que principalmente están hablando de la gestión de los desechos y que se están planteando lograr esta gestión ecológicamente racional de los desechos a nivel nacional la Semarnat publicó una visión nacional hacia una gestión sustentable cero residuos en donde su objetivo general es transformar el esquema tradicional del manejo de los residuos en un modelo de economía circular para el aprovechamiento racional de los recursos naturales y favorecer el desarrollo sustentable del país para esto es muy importante revisar la jerarquía de sustentabilidad de los residuos como práctica más sustentable tenemos la prevención seguida de la minimización dentro del aprovechamiento tenemos el reuso el reciclaje y la valorización y como último peldaño tenemos lo que es la disposición final que lamentablemente es la práctica más común aquí en México en cuanto al problema de investigación tenemos que la industria de la construcción es una gran generadora de residuos de manejo especial estos subclasificados a su vez en residuos de la construcción y demolición en este manejo que llevamos en México podemos vislumbrar tres etapas que es la generación la recolección y disposición final y en esta podemos encontrar diversas problemáticas en cuanto a la generación en México en el 2018 se reportó que se generaron 10.15 millones de toneladas y en Hidalgo en el 2011 fueron 167.907.87 toneladas en cuanto a la recolección tenemos que en las obras pequeñas generalmente se contratan vehículos de carga privados y un 5% son vehículos recolectores de residuos sólidos urbanos esto constituye una gran problemática porque estos los llevan a tiraderos a cielo abierto o rellenos sanitarios que por las características físicas de estos residuos pues acortan la vida útil de estos lugares para obras públicas y privadas tenemos que en un 67% se transportan en vehículos de carga privado de los cuales sólo el 20% son dispuestos en sitios autorizados y los cuales en su mayoría no cumplen con la normatividad el demás porcentaje encontramos que se ponen en sitios inadecuados como áreas de conservación cuerpos de agua barrancas predios baldíos vía pública etcétera tenemos que en aprovechamiento sólo el 4% se maneja aquí en México 3% en reciclaje y uno en reuso y estos generalmente pues se ocupan para rellenos o renivelación de terrenos en cuanto a los efectos negativos de estos residuos los tenemos principalmente en lo ambiental en lo de la acumulación de residuos que esto a su vez genera liberación de contaminantes al suelo agua y el aire y esto ocasiona la destrucción de ecosistemas además que propicia la proliferación de fauna nociva esto a su vez tiene efectos sociales que es el deterioro del paisaje urbano cuantos no tenemos algún vecino que construyó y dejó ahí su su escombro eternamente o que hay predios baldíos y ahí encontramos montañas de basura esto también ocasiona afectaciones a la salud en donde directamente provoca daños económicos en cuanto a gastos en servicios de limpia para el municipio e indirectamente gastos en servicios de la salud en cuanto al contexto urbano mi investigación está planteada en el municipio de pachuca y zonas conurbadas con zonas conurbadas me refiero a municipios de mineral de la reforma cempoala y san agustín tlasiaca elegí esos municipios de la zona metropolitana de pachuca porque es a donde hay mayor crecimiento urbano y donde por las condiciones topográficas y de reserva territorial pues esperaría que siguiera este crecimiento como no se cuenta con datos exactos o como que alguien haya hecho de la generación de estos residuos en estos municipios pues yo utilicé en este momento como indicador las viviendas y manejé una comparativa de cuántas viviendas había en el 2010 y cuántas en el 2020 lo que me da una diferencia de 82.193 viviendas esto quiere decir que en 10 años aumentó el 44% de las viviendas esto aunado al equipamiento que le da servicio a estas viviendas como plazas comerciales escuelas hospitales y la infraestructura como los puentes que se están construyendo todo esto me lleva a plantear lo siguiente mi pregunta de investigación general es ¿qué estrategia se puede implementar en el marco de una gestión sustentable para el manejo integral de los residuos de la construcción y demolición en el municipio de Pachuca y zonas conurbadas? mi objetivo general es analizar la problemática del manejo de los residuos de construcción y demolición e identificar las acciones de gestión integral para su aprovechamiento en el municipio de Pachuca y zonas conurbadas con la finalidad de hacer de una propuesta sustentable mi hipótesis es las acciones de gestión integral de los residuos de manejo especial en el estado de Hidalgo son limitadas e ineficaces para promover el aprovechamiento de los residuos de la construcción y demolición para mi revisión de la literatura me basé principalmente en tres puntos los cuales correlacioné con los tres ejes del desarrollo sustentable y mis variables en la independiente tengo la gestión integral de los residuos que es mi eje político y social y me está dando mi capítulo 2 que es el marco jurídico mi variable dependiente que es el aprovechamiento de los residuos de la construcción y demolición en el eje ambiental me da como resultado mi primer tema del capítulo 3 que está constituido como el marco teórico conceptual para esto me estaría faltando el eje económico que es a donde ya se alcanza la sustentabilidad sustentabilidad y me está dando como resultado mi segundo tema del tercer capítulo que son los esquemas sustentables para el aprovechamiento de los residuos en lo que respecta al capítulo 2 que es el marco jurídico y de planeación de la gestión integral de los residuos de la construcción y demolición tengo primero a nivel nacional como base a la ley general de prevención y gestión integral de los residuos es aquí en donde toda la normatividad pues establece las responsabilidades que tiene cada nivel de gobierno estableciendo que la federación se encargará de los residuos peligrosos el estado de los residuos de manejo especial que está donde están contemplados los residuos de la construcción y demolición y el municipio de los residuos sólidos urbanos en este caso en el diagnóstico básico para la gestión integral de los residuos pues nos reporta que hay ciertos problemas de articulación y lagunas legales ya que por ejemplo la federación se carga de autorizar los planes de manejo y en este caso pues el municipio se encarga pues tiene la mayor carga presupuestal y social entonces realmente como que en ese en ese aspecto pues al cada uno encargarse de cosas diferentes pues ocasiona esta falta de articulación a nivel estatal que es la que se encarga de los residuos que estoy planteando tenemos como base la ley de prevención y gestión integral de los residuos del estado de Hidalgo para esto pues también es importante mencionar que pues no no hay una actualización de los instrumentos por ejemplo el programa estatal para la prevención y gestión integral de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial no se ha actualizado desde el 2011 también es importante en este punto revisar los trámites encaminados a estos residuos y en el siguiente tema que sería a nivel municipal pues solo tenemos que el municipio de Pachuca cuenta con el reglamento directamente de los residuos sólidos urbanos el municipio de Mineral de la Reforma cuenta con el reglamento de equilibrio ecológico protección al ambiente y sustentabilidad y lo que respecta al municipio de Sempala y de San Agustín de la Ciaca pues solo tienen bandos de policía y de gobierno pero en estos menciona algo sobre los residuos en cuanto al capítulo 3 tengo el marco teórico conceptual como primer tema tengo la caracterización de los residuos de la construcción y demolición para su aprovechamiento aquí estoy manejando una gráfica en donde podemos ver que la caracterización de los residuos sólidos mayormente es material de excavación seguido del concreto y posterior el escombro y otros que son plásticos maderas aceros entonces en este caso pues tenemos que del 60 al 70% son materiales minerales no peligrosos e inertes por lo cual mi investigación va a ir direccionada específicamente a estos materiales los cuales los nombramos como áridos en este caso tenemos los áridos naturales y los áridos reciclados para los áridos naturales tenemos que representan el 99% del consumo nacional aparentemente vienen de fuentes inagotables pero realmente son recursos naturales no renovables esto les permite tener un crecimiento de utilidades sin embargo consumen mucha energía y contaminación por extracción lo que también ocasiona un deterioro del paisaje para los áridos reciclados representa el 1% del consumo pero estos cumplen con los parámetros de calidad y aproximadamente son el 30% más baratos a la venta y no requieren de tecnología compleja para su tratamiento y es similar al que se utiliza en la minería en lo que respectaría al tema 2 de mi marco teórico conceptual tenemos los esquemas sustentables para el aprovechamiento de los residuos en este punto se está planteando abandonar el esquema tradicional de una economía lineal y cambiarlo por uno de economía circular donde principalmente este tiene como característica que vea la sociedad como un ecosistema de la naturaleza busca cerrar ciclos ecológicos y económicos y busca el aprovechamiento máximo de materiales y energía en este punto mi autora principal es la doctora Graciela Carrillo de la Universidad Metropolitana dentro de este esquema tenemos a la ecología industrial que aunque es antecedente de la ecología industrial esto se establece más o se direcciona hacia los sistemas productivos en donde principalmente se busca la transformación del modelo lineal de los sistemas productivos en un modelo cíclico y permite incrementar la eficiencia de los procesos industriales en este caso pues la propuesta que yo estoy planteando en el proyecto de investigación versa en una simbiosis industrial que más específicamente esta trata del intercambio de materiales entre varios sistemas productivos de manera que el residuo de uno es materia prima para otros y su implantación promueve una red de empresas en este sentido en el siguiente tema en este punto serían los proyectos sustentables aplicados directamente ya a los residuos de la construcción y demolición que tenemos en el marco internacional una organización que se llama PISAC que es de la Unión Europea y que principalmente se encarga de promover la simbiosis industrial a través de una red de empresas que comparten información y materiales también tenemos a la empresa holandesa Stone Cycling que también a partir de escombro hacen tabiques y el único ejemplo nacional que tenemos que es la empresa de concretos reciclados que se encuentra en la Ciudad de México y pues es la única autorizada en este momento para recibir este tipo de residuos y pues de esto se revisarán sus características principales cómo han funcionado y cuáles han sido sus principales resultados bueno estas serían mis referencias bibliográficas y sería todo muchas gracias Mónica gracias por esta presentación a continuación cedemos la palabra a las compañeras y compañeros ¿alguien gusta participar? Adelante y bienvenida doctora Mara Rosas qué bueno que está con nosotros reciba un cordial saludo y adelante muchas gracias bueno nada más comentarle a Mónica que si he visto veo en esta presentación mucha más claridad en términos de lo que ella está planteando y el manejo del marco legal es muy importante porque si bien la simbiosis es parte de una gestión industrial de un intercambio entre industrias en nuestro marco legal entra precisamente la temática de la gestión de residuos de la construcción entonces esta característica obliga a revisar el marco y ver en qué condiciones se podría establecer porque esto es muy nuevo para el caso de México si bien hay varios casos como tú lo comentas en otros no son muchos casos pero si hay algún ejemplo aquí en México pero principalmente en otros países que están generando este tipo de alternativas a partir de la economía circular pues estados como Hidalgo o en otros estados de la república pues ni siquiera se contempla y por eso hay que hacer un trabajo muy particular para identificar los espacios en donde se puede gestionar para tus propuestas que puede hacer el que pueden hacer en realidad los municipios en el marco de su posibilidad de intervención en la gestión integral y en promover precisamente estos intercambios en las industrias o general o promover que se generen este tipo de alternativas de negocio para impulsar esta simbiosis y bueno nada más el diseño de la investigación pues ya será una cuestión que tenemos que trabajar bastante por un lado por los datos que no tenemos y por otro lado para el diseño para trabajar en términos de las capacidades y los espacios que pueda tener el municipio los municipios que estás trabajando para poder implementar realmente una propuesta gracias Mónica no gracias no gracias a usted doctora adelante doctora buenos días Mónica antes que nada agradecer la presencia de la doctora Mara quien ha estado desde el inicio de la elaboración de esta investigación con Mónica como psicodirectora se está trabajando en conjunto en este trabajo y bueno parte de lo que Mónica nos está presentando en este momento ya ha tenido una revisión previa en un seminario de avances en el que estuvo Mónica participando con la doctora y en el que como lo mencionó la doctora ya se ve el avance y los cambios que ella está mostrando derivado de esto y pues felicitarte por estos cambios Mónica y seguir trabajando como lo has venido haciendo gracias gracias a usted doctora muchas gracias doctora alguien más gusta participar compañeras compañeros adelante doctor Eduardo y después doctora Verónica gracias buen día Mónica sin ser experto en el trabajo que estás investigando yo si quería comentar que me parece muy bien estructurada tu presentación y el avance que nos muestras creo que era importante mencionártelo creo que vas vas muy bien y continúa así por favor gracias doctor ¿alguien más gusta participar? creo que iba la doctora Verónica la doctora Verónica es correcto perdón doctora Verónica adelante doctora Verónica si nos escucha creo que no la estamos escuchando doctora Verónica doctora Verónica si nos escucha me dice nos dice que tiene un problema con el audio si gusta escribir la pregunta y con ello desde el chat la leemos para la compañera doctora Verónica doctora Verónica se vea se ve se ve un trabajo se ve un trabajo a mi parecer completo y muy estructurado y continúa así y porque creo que vas a alcanzar los objetivos en tiempo y forma nada más gracias muchas gracias doctor gracias doctor bueno entonces dejamos al final a la doctora Verónica muchas gracias este Mónica vamos a pasar con el siguiente compañero te agradecemos muy muy buen trabajo que estás presentando y también felicitarte por el foro en el que participaste externamente junto con tu directora del cual nos dieron cuenta y nos sentimos muy orgullosos vamos a pasar entonces con el siguiente estudiante la siguiente estudiante en este caso toca el turno de Liseidi López Bustos que nos presenta evaluación de la factibilidad de ciclovías en el marco de la movilidad sustentable y segura en Pachuca de Soto Mineral de la Reforma y San Agustín Claseaca Adelante Liseidi Gracias doctor buenos días a todos estoy teniendo un poquito de problemas con internet y voy a desactivar la cámara mientras presento ¿vale? Adelante me indican cuando ya se vea por favor ya se está observando adelante muchas gracias bueno como ya lo mencionó el doctor mi nombre es Liseidi López Bustos mi tema de investigación es la evaluación de la factibilidad de ciclovías en el marco de la movilidad sustentable y segura en Pachuca de Soto Mineral de la Reforma y San Agustín Claseaca Hidalgo mi director de tesis es el doctor Maximiliano Gracia Hernández y bueno vamos a continuar el objetivo de mi investigación es canalizar y demostrar que las ciclovías en la zona metropolitana de Pachuca pueden ser una alternativa de movilidad sustentable con buena aceptación por parte de los habitantes que contribuye con la necesidad de reducir el uso del automóvil y mejoramiento de calidad de vida siempre y cuando se construyen de manera estratégica integral y conexa además de incluir equipamiento urbano y elementos que generen seguridad al usuario y disminuyan el desgaste energético mi pregunta de investigación es si la infraestructura ciclista existente en la zona metropolitana de Pachuca está preparada para poder fomentar la movilidad ciclista en pro del medio ambiente considerándose a sí misma eficiente suficientes seguras y sustentables a lo que mi hipótesis dice que la infraestructura física ciclista existente en la zona metropolitana de Pachuca es inconexa insegura con gran desgaste energético y escasa de equipamiento urbano que provoca el desuso de las mismas alejando la posibilidad de priorizar una movilidad sustentable que colabore con el medio ambiente y mejore la calidad de vida orillando a la sociedad a utilizarla solo como áreas recreativas para términos prácticos la conformación del marco teórico en esta exposición lo dividiremos en tres apartados antecedentes bases teóricas y definición de términos como antecedentes en la movilidad urbana hay que mencionar que desde la la invención de la rueda hasta finales del siglo XIX los humanos empleaban tres tipos de desplazamiento a pie a caballo y en barco los habitantes configuraron sus ciudades de acuerdo a sus necesidades y prácticas sus calles puertas puertos etcétera a partir de la revolución industrial se empleó la mecanización y con ello llegó a su fin la atracción animal y la disminución del esfuerzo humano al moverse de un lugar a otro las máquinas de vapor trajeron al tren y comenzaron a construirse las estaciones e infraestructura para su funcionamiento que creó nuevos barrios y servicios y además ofreció un nuevo valor que tenía la movilidad que en este caso era la velocidad así fue como los transportes motorizados comenzaron la invasión de las calles desde 1890 a 1930 la movilidad se transformó radicalmente por la llegada del automóvil así como el transporte público este por primera vez delimita estaciones trayectos y horarios de los recorridos en los 60's del siglo XX las ciudades se transforman en espacios diseñados para la velocidad autopistas carreteras etcétera y los transportes públicos comienzan a ocupar cierto olvido por la promesa de una libertad y confort que traía consigo el automóvil aunque como podemos notar en la actualidad trae consigo igualmente accidentes viales con gestión vehicular por la cantidad de personas que ya somos y por ende mayores tiempos de traslado contaminación y ciudades dormitorio es así como nuevamente vuelven a considerarse alternativas de modos de transporte como el tren la bicicleta o bien la platonalización esta fin de optimizar los tiempos de recorrido y con ello la búsqueda de crear espacios multimodales en la que puedan convivir equilibradamente varios tipos de transporte la movilidad sustentable viene de la mano con el término sostenibilidad o desarrollo sostenible el cual es formalizado en el informe Brundtland en 1987 por la Comisión Mundial del Medio Ambiente y Desarrollo de Naciones Unidas y es definido como el desarrollo que satisface las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades posteriormente en la segunda cumbre tierra en río de janeiro se le suma esta definición que el mismo debe apoyarse en tres niveles el progreso económico la justicia social y el cuidado del medio ambiente por lo que aplicando estos conceptos a la movilidad urbana sustentable esta debe de favorecer la economía colaborar con el medio ambiente buscar la cohesión social y la calidad de vida de los habitantes existen múltiples investigaciones a favor de la movilidad sustentable investigaciones que buscan brindar las herramientas y los conocimientos para posicionar las ciclovías como una alternativa de movilidad sustentable proyectos que han sido realizados en lugares como Ciudad de México Guadalajara o bien en Países Bajos o Ámsterdam esto por mencionar algunos se han elaborado documentos como es el caso del desarrollo orientado al transporte sostenible que busca optimizar el transporte urbano la movilidad urbana sustentable en México propuesta regulatoria y programática que busca proponer reformas programáticas y normativas a nivel de promover la movilidad urbana sustentable en México hacia una estrategia nacional integral de movilidad urbana por el Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo que promueve el transporte sustentable y equitativo a nivel global y en fin en la ciudad se han diseñado estrategias de movilidad también de manera sustentable apoyándose de la Ley de Movilidad y Transporte para el Estado de Hidalgo y asimismo en ayuda en colaboración con esta estrategia se han implementado para el 2020 15 kilómetros de ciclovías que se cuenta que se sumarían 21 futuros hasta el momento ya varios llevan construidos dentro de las bases teóricas abordaremos primero a Herlin Holden Jeffrey Gilpin y David Bannister ellos afirman que los sistemas de transporte provienen de tres subsistemas el transporte motorizado que habla de la tecnología y distancia recorrida la infraestructura de transporte que habla también de impactos en construcción uso mantenimiento desmantelamiento energía y recursos el sistema de energía de alimentación de transporte que tiene también mejoras transporte infraestructura además de decir que el transporte actualmente debe de ser abordado desde la preocupación de los efectos ambientales y las implicaciones sociales sobre la salud y la desigualdad solucionados no sólo con alternativas nuevas sino maximizando las que ya se tienen como tecnologías planificación urbana estilos de vida respaldándolo con regímenes políticos legislativos y regulatorios por otro lado tenemos a Carl George Hoyer él ve el concepto de movilidad como una metáfora de movimiento en los contextos sociales afectados más por los mismos volúmenes de movimientos que por los mismos movimientos por sí solos que en volumen considerable pueden causar daños en la naturaleza y gracias a eso en la actualidad la preocupación principal son los destinatarios a donde llegarán los residuos humanos ya no existen suficientes destinatarios donde se pueda procesar tanto residuo urbano para Carl la solución de transporte puede resolverse en las siguientes categorías reducción de movilidad reducción de infraestructura transferencia entre diferentes modos de transporte aumentos de factores de carga uso de fuentes de energía alternativa mayor eficiencia energética y depuración de emisiones contaminantes otra de las posturas de interés fue la de Daniel Orellana con Ivana Martínez de Santes Paul Puya y Tenemasa Andrés Tapia y Cista Lima y ellos apuestan a que las ciclovias nos ayudan a alcanzar los cuatro objetivos del espacio publicado por GEL es decir la vitalidad la sostenibilidad seguridad y salubridad además nos habla de la importancia de la movilidad en bicicleta por ser económica para las ciudades y las personas recordando en este caso a Buller y Pucher o es socialmente equitativa con las posibilidades de movilidad en distintos grupos sociales dicho por Hanson o bien la estrategia para aumentar los números de viajes de un transporte de la que habla Fishman, Washington y Howard es decir mejorar la infraestructura ciclista urbana la construcción de redes e implementar un sistema de bicicletas públicas uno de los principales personajes que aborda Orellana en conjunto es Iseki y Tingström que habla de que hay distintos factores para adoptar un sistema de transporte por ejemplo el terreno el clima la distancia el tiempo la economía las facilidades de movilidad la ubicación de infraestructura entre otros para lo anterior Iseki y Tingström implementan un modelo de análisis de redes para conocer la influencia ciclista con relación a la energía gastada en este caso Orellana retoma este modelo y pretende complementarlo considerando además de la energía gastada en base a su pendiente intersecciones el material de la superficie de la ciclovía de esta manera podrían diseñarse ciclovías que sean mayormente factibles y aceptadas por los usuarios pasando con la definición de términos tenemos como movilidad urbana dando el concepto por Frick como la relación entre alojamiento y movimiento generada a partir de tres aspectos definidos por los lugares y la red en la ciudad considerada como organización constructivo espacial estas son las dinámicas los componentes topológicos y la configuración por otro lado la CONUE la define como el movimiento de las personas y bienes en las ciudades independientemente del medio que utilicen para desplazarse ya sea a pie en transporte público automóvil o bicicleta Landon y Lefeb la ven como un derecho humano y por último Zaragoza lo ve como el equilibrio socioeconómico y centrar en la ciudad urbana sociedad urbana perdón posterior a esto la movilidad urbana sustentable es considerada por el gobierno de México como el modelo de traslado de bajo consumo de carbono que además de ser saludable privilegia el elevar la calidad de vida urbana y bienestar colectivo así como la creación de espacios públicos confortables que favorezcan la convivencia ciudadana de igual manera Greenpeace la considera como el modelo de traslado y de ciudad que permite a las personas irle un lugar a otros sin generar tantas emisiones contaminantes de forma accesible eficiente segura y equitativa para todo tipo de personas y necesidades ahora pasamos a la definición de espacio público esta por ser el escenario donde se lleva a cabo la movilidad urbana Habermas lo define como un aporte al pensamiento social contemporáneo para poder comprender el comportamiento social y político de los individuos a partir de la comunicación pública Borja reconoce a la misma ciudad como el espacio público y viceversa una expresión de los derechos de los ciudadanos y democracia territorial que además si esto es integrador fuerte articulado física y simbólicamente la ciudad se disuelve para Borja el espacio público se encuentra en crisis por las pautas urbanizadoras excluyentes extensivas y privatizadoras para ser rano el espacio público es un manifiesto de derecho de la ciudad que busca la igualdad social pero en la actualidad los espacios públicos parecen privados por no dar acceso a todos libremente en el caso de Frick el espacio público es considerado como el componente central y vínculo más importante para la organización constructivo espacial de la ciudad dentro del espacio público se lleva a cabo la movilidad urbana y esta tiene su origen en la distribución de los usos de suelo la localización jerárquica y entre otros formando en base a esto las redes de transporte dando origen a la estructura urbana esta a su vez condiciona la movilidad y la movilidad condución a su vez la estructura urbana ahora bien las ciclovías es la opción de movilidad de interés de esta investigación y es definida por la Real Academia Española como la vía pública o carril destinado exclusivamente a la circulación de las bicicletas asimismo ciclovías Temuco lo define como carril de una vía pública que ha sido señalizado apropiadamente para este propósito o una vía independiente donde se permite el tránsito de bicicletas por último en México se reconocen cinco tipos de ciclovías las convencionales que siguen en sentido del tráfico distinguiéndose por las líneas que se pintan en el pavimento específicamente del lado derecho que marcan el área exclusiva de las ciclovías contra el tránsito que están pintadas de color amarillo y van en sentido contrario al tráfico además se ubican en vías de un solo sentido y poco transitadas también tenemos las de ciclovanda que están pintadas de un color totalmente diferente al del pavimento normal con el fin de diferenciarse de entradas de estacionamientos o espacios donde pueden entrar coches estas van separadas del tráfico con algún elemento físico vallas o algún pabellón las intersecciones se pintan en las áreas cercanas a los cruces peatonales para que ahí sea más fácil y seguro el cruce de los ciclistas y las paralelas que son rutas exclusivamente que cuentan con su propia infraestructura vial y están separadas de las carreteras pero se encuentran dentro de la misma ciudad y bueno esto sería lo que conforma el marco teórico a grandes rasgos agradezco su atención y sería todo de mi parte muchas gracias Liseidi a continuación cedemos la palabra a todas de todos los compañeros ¿quién gusta participar? adelante doctor Mario sí gracias muy interesante Liseidi el tema y que estudian estos temas que me parece que son de bastante actualidad ¿cómo? es obvio que si has investigado la parte teórica pero a mí me queda ¿cómo piensan? porque incluso en la hipótesis se asume como que si cambias la infraestructura la gente va a ir ¿piensas preguntarle a la gente digamos si de verdad porque pues siempre es un problema de oferta y demanda ¿no? al final si van a usar esas vías si existieran es decir por ejemplo no sé presentarles más o menos tu idea y de si hay gente que de verdad porque también podría pasar fácilmente que se pudieran hacer vías tan bonitas como las que describes y la gente nomás no la usara ¿no? porque creo que no solo puede que sea no solo un tema de disponibilidad sino de lo que significan las bicicletas en cada lugar ¿no? por ejemplo en Europa son un medio de transporte pero en México también son una cosa de estatus social es decir no usas bicicleta porque no quieres parecer pobre pues ¿no? andas en camionetota porque quieres parecer rico es decir ahí el transporte no solo es por una cuestión de de cómo llego más rápido sino de cómo luzco más cuando llego pues ¿no? cómo piensan digamos o si has pensado esta parte de de cómo cómo averiguar pues ¿no? si la gente de estos municipios estaría interesada en en el uso de la bicicleta gracias 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 doctor Mario si efectivamente ha sido mi pregunta como que en varias exposiciones en las que dicen convencí a la sociedad de hacer uso de este tipo de esta alternativa ¿no? pero este si me gustaría considerar la opinión de la sociedad yo creo que hasta el momento no se ha tomado en cuenta como que esa parte o sea se han hecho las ciclovías para tratar de de llenar un espacio sustentable en la ciudad pero no se ha tomado en cuenta la opinión de la gente me gustaría este realizar encuestas para conocer su opinión mi hipótesis es que no son utilizadas por cómo están este distribuidas este yo en lo personal he hecho uso de las ciclovías mi casa su casa está en la colonia Chacón por ejemplo y he ido al centro y en especial los cruces son para mí se me hacen totalmente inseguros no puedo llegar a una ciclovía sin que me arriesgue los cruces de Colosio por ejemplo y este para digamos que el propósito de mi investigación busca y es optimizar las que ya están poniendo en primer lugar la seguridad de los demás a fin de cuentas para convencer a la sociedad de que o sea ya son seguras ya pueden utilizarlas y ayudar a lo mejor con ciertas talleres de no sé de las ventajas que trae la bicicleta a fin de convencerlos de de usted de este tipo de transporte pero ya ofreciendo las alternativas de seguridad y este a lo mejor de desgaste energético que puedan tener que a veces por la misma flojera no las utilizamos pero este si considerar la opinión de la gente para poder brindar estas alternativas de mejora a las bicicletas y con ello convencerlos de que las usen muchas gracias a continuación damos la palabra al doctor José Iván adelante sí hola buenas tardes a todas y todos bueno primero pues si se me hace un tema bastante interesante sobre todo por el contexto que estamos viviendo actualmente en cuestión de movilidad sobre todo en la zona metropolitana de Pachuca ahorita con los con los con este megaproyecto por ejemplo de la supervía este de hecho la Secretaría de Movilidad también tenía algunos proyectos ahí para como articular un poco las ciclovías a la supervía de hecho pues creo que es la parte de la fase última de la supervía este como conectar todavía no me queda muy claro cómo lo van a hacer pero se supone que tienen quieren articular toda la cuestión de la movilidad con las ciclovías a la supervía pero bueno en términos concretos sí me parece bastante interesante porque pues es un tema sobre todo creo que en la cuestión de la accesibilidad este bueno yo realicé un mapa por ahí temático sobre ciclovías como la influencia de las ciclovías por áreas y pues todavía también ahí hay una diferencia muy marcada entre el acceso que pueden tener diferentes zonas con alta marginación por ejemplo este con ese tipo de infraestructura que me parece muy importante y que por ejemplo hay colonias que usan mucho la bicicleta porque sobre todo pues no no hay como acceso a mucho transporte y es un medio también alternativo muy bueno en cuestión de rapidez este pero pues resulta que que la la infraestructura tan solo de la ciclovía pues parece que también es exclusiva a ciertas áreas ¿no? entonces también ahí hay muchas cosas interesantes y pues bueno me parece muy buen tema que bueno que lo estés recuperando ahí no sé sería interesante por ejemplo también hacer una vinculación o posiblemente ya la estás haciendo con la Secretaría de Movilidad porque también ellos yo creo que les interesaría mucho tu proyecto en este caso serían mis comentarios gracias muchas gracias doctor ¿alguien más gusta participar? adelante doctor Mario no escuchando lo que decía Iván y también vincularse con las asociaciones de bicicletas que hay no solo en México sino en 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 Ciudad de México y en Guadalajara que entiendo son de las más avanzadas en en su relación con el gobierno bueno quiero decir de México ¿no? en su relación con el con los gobiernos locales para tratar de gestionar la cuestión de las de las de las ciclovías ¿no? y y eso que que decía Iván me parece fundamental es decir que la bicicleta también es un tema de clases sociales en ese sentido de que hay una planación diferenciada ¿no? entonces esa me parece que debería ser una categoría que debería de entrar en que pues si están haciendo las están haciendo diferenciadas ¿no? o que o que hay un acceso preferente para ciertas zonas de la ciudad que curiosamente son las que menos lo usan en en su transporte ¿no? en su en su realidad pues eso me parece que sería una una dimensión interesante pues no nada más eso gracias ¿alguien más gusta participar? bien yo si tendría un comentario Liseri felicitarte por este tema por los que ahora la pandemia nos ha regresado a ese a ese transporte que que nos que nos gusta mucho y que nos genera otro tipo de de elementos para transportarnos decirte que por lo menos de la casa de todos ustedes al centro hacemos 12 13 minutos eso es impresionante por la ciclovía que tenemos pero coincido contigo que hay partes en las que no vemos este cuestiones importantes y tienes mucha razón crean ciclovías por lo menos en la parte del colosio pero no ves como cuando llegas a la parte donde están las letras de mineral no ves como de pronto te vas a a unir con la parte que que ya está para el chacón no hay una forma y y es relativamente no es relativa extremadamente peligroso esa parte no la pensaron no sé si porque hay falta una cuestión de planeación entre lo entre Pachuca y mineral para que esto se una pero si es si es este complejo esa parte coincido con con el doctor Mario en el sentido de la diferenciación porque parecería que nos pudiera dar lugar a sospecha pero en política no hay casualidades en el que en esta parte del boulevard Colosio en la subida donde están creando fraccionamientos de alta plusvalía ahí ya está hecha está ya hecha en la parte del boulevard Hebonfield desde galerías para allá y también cuestiones donde están los fraccionamientos de plusvalía también ya está hecha ya está importante y en las demás partes no entonces ahí sí da una cuestión de que trabajos como el tuyo se intercedan para buscar otro tipo de cosas evidentemente con la Secretaría de Movilidad y sobre todo con las asociaciones que ya ya existen por ahí ya tenemos el dato y te lo pasamos el de Revolución Urbana estos que andan en bicicletas por todos lados pero también están ahí se me viene a la mente y luego logro salir con ellos los de Actitud Bici que cada que hacen una rodada ahora por pandemia no pero la hacen todos los jueves en la noche que buscan rutas van sacando fotografías y evidencia de dónde se necesita dónde se podría estar entonces tu trabajo es muy importante felicitarte a ti y a tu director por todo esto y además como comercial por ahí dos chicos querían hacer una rodada por ahí me comentaron si la vamos a llevar a cabo no va a quedar en punto muerto y están todos invitados a ver si lo podemos hacer en próximos días en que nos permita la cuestión sanitaria pero no va a quedar ahí muchas felicidades Liseidi y le cedo la palabra a tu director que pidió la palabra el doctor Max gracias doctor Edgar Liseidi pues si bien es cierto está usted haciendo un gran esfuerzo en un trabajo complicado complejo multifactorial obviamente decía el doctor Mario bueno cómo vamos a ver que este proyecto tenga éxito afortunadamente en las ciudades donde tiene éxito y donde se ha implementado de manera muy profesional como es el caso de la ciudad de México el éxito me parece que es es rotundo obviamente para la ciudad de Pachuca se requiere un cambio mental una política pública integral que permita por ejemplo el cambio en el uso del transporte público para que se permita llevar ahí la bicicleta hasta el lugar de destino donde el usuario pueda utilizarla ya en una ciclovía la parte esta de la conectividad es muy importante eso no hay que perderlo de vista porque para que las ciclovías tengan buen funcionamiento pues requiere tener una infraestructura amplia que trate de llegar al máximo de rincones de la ciudad y obviamente empezar por las principales avenidas y fuentes de comunicación creo que esa es la parte fundamental para que el proyecto tenga éxito la parte de la de la cultura del automovilista del respeto que debe de tener hacia 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 quien usa la bicicleta también tiene que ser fundamental hemos visto desafortunadamente casos trágicos en la ciudad de México de accidentes donde los ciclistas mueren y obviamente este uso de las ciclovías en la ciudad de México ya lleva años entonces en Pachuca pues seguramente y probablemente puede haber estos accidentes o habrá estos accidentes entonces la cultura también que tiene que ser parte de la política pública de respeto hacia el ciclista debe de ser parte dentro de su propuesta de investigación como parte de las propuestas de sería todo la exhorto a que siga trabajando como hasta ahora y seguramente llegaremos a buen puerto si si el doctor Iván nos lo permite póngase en contacto con él él hablaba de de un trabajo que hizo de ciclovías y si pudiera compartirle obviamente lo va usted a referenciar en su tesis el trabajo que él hizo y de ahí seguramente obtendrá valiosa información agradecer al doctor Edgar que le está pasando información de los grupos de ciclistas en la ciudad de Pachuca seguramente platicar con ellos será muy muy enriquecedor y finalmente comentar que el uso de este tipo de transporte no solamente tiene que ver con un transporte sustentable también hoy tiene que ver con el transporte seguro frente a una pandemia hoy vivimos una pandemia probablemente se logre contrarrestar en el siguiente año pero después que vendrá entonces me parece que para llegar a escuelas o a trabajos usando la bicicleta pues es el mejor transporte seguro para evitar un posible contagio dentro del transporte dentro del transporte público sería todo gracias doctor pues muchas gracias por sus comentarios a todos y si doctor Iván le agradecería ya después me contactaré con usted para que me sea a favor de proporcionarme el trabajo del que nos comentó y voy a seguir las observaciones de todos muchísimas gracias muchas gracias Liseidi vamos a pasar entonces si no hay ningún otro comentario con el siguiente estudiante toca el turno de Vázquez García Sebastián que nos presenta efecto del programa hoy no circula en la movilidad y contagios de Pachuca durante la pandemia por el COVID-19 adelante buenos días este ya se ve mi presentación adelante gracias bueno como dijo el doctor Edgar yo voy a presentar el tema de los efectos del programa hoy no circula en la movilidad y contagios de Pachuca durante la pandemia este mi director de tesis es el doctor José Iván Ramírez Avilés y yo soy Sebastián bueno en cuanto al planteamiento del problema este aquí bueno evidentemente el problema es la la pandemia y sobre todo las formas en que se ha reaccionado digamos de los estados han reaccionado para mitigar los efectos de la pandemia en la población es decir reducir los contagios en el caso de Hidalgo se implementó el programa hoy no circula para para reducir los contagios sin embargo pues este programa hoy no circula como sabemos en realidad es un programa que está destinado a reducir emisiones no en realidad a reducir la movilidad y por lo tanto sus efectos al no ser específicos al no estar diseñados específicamente para atender contingencias sanitarias pudieran no ser los óptimos por lo tanto este pues la intención de este trabajo es justamente averiguar tratar de observar cuáles son los efectos que este programa tuvo sobre la movilidad primero y luego sobre los contagios entonces bueno esas son mis preguntas de investigación cuáles son los efectos que tuvo el programa hoy no circula en la movilidad de Pachuca y cuáles son los efectos que tuvo este programa en los contagios de COVID-19 este los objetivos pues es primero analizar el efecto que el programa hoy no circula tuvo en como dijimos la movilidad y en los contagios este esto con la finalidad de sumar conocimiento que ayuda a los tomadores de decisión a formular programas diseñados específicamente para atender eventualidades como las pandemias pues las cuales como sabemos se han convertido en una problemática recurrente en el mundo globalizado y que afecta en mayor medida a las zonas urbanas ya que aquí se concentra este un porcentaje muy alto de la población que además va en aumento cada año la hipótesis del trabajo se sustenta en que este programa como ya mencionamos al no ser diseñado exclusivamente o específicamente para atender contingencias sanitarias sino contingencias ambientales pues en realidad va a aumentar más bien está diseñado para reducir el uso del automóvil privado sin embargo como no tiene no existió ningún tipo de regulación sobre el uso del transporte público pudiéramos pensar que este uso del transporte público aumentó de forma innecesaria durante la contingencia sanitaria digo innecesaria porque en este caso la intención no es reducir emisiones de contaminantes aéreos que además como sabemos no es un caso realmente de gran preocupación para Pachuca ya que los contaminantes del aire de Pachuca no vienen precisamente del automóvil entonces bueno al aumentar el uso del transporte público pues lo que generamos es una sobreexposición innecesaria de la población que no nos requiere de este tipo de transporte a una mayor probabilidad de contagio la justificación está básicamente dentro del objetivo 11 de los objetivos de desarrollo sostenible específicamente el 11.5 el cual busca reducir significativamente las muertes causadas por los desastres así como sus impactos económicos haciendo hincapié en la protección de los pobres y de las personas en situación de vulnerabilidad de aquí al 2030 bueno en cuanto al diseño de nuestra investigación lo que se va se va a utilizar una metodología cuantitativa en la cual se van a analizar los efectos del programa hoy no circula como dijimos en primera instancia en la movilidad y en segundo sobre los contagios de esta forma estableceremos si el programa cumplió sus objetivos primero en cuanto a disminuir la movilidad en ese caso podríamos decir que el programa fue efectivo y en segundo lugar si realmente tuvo el impacto que se esperaba en el objetivo final que son los contagios porque realmente la movilidad solamente es un medio a través del cual se busca impactar los contagios si no se impactan los contagios no podríamos decir que el programa fue eficaz en cuanto a la circunscripción temporal y geográfica se delimitará el área de estudio a la ciudad de Pachuca y este al año 2020 porque como vamos a mencionar a continuación muchas de las variables que ocupamos la información que está disponible solamente está disponible para el año 2020 por lo tanto pues vamos a delimitar nuestra zona de estudio y nuestro periodo de estudio a Pachuca 2020 bueno en cuanto al programa hoy no circula este bueno como todos sabemos hubo diferentes etapas hubo una etapa la más estricta en la cual se podía circular solamente prácticamente un día sí un día no en función de la terminación par o no de nuestras placas y este había un domingo que también se circulaba y otro no se circulaba bueno no voy a dar mayor explicación porque creo que la mayoría o todos somos de Hidalgo y sabemos cómo funciona el programa en cuanto a este las bueno también hay que restar resaltar que la medida tiene un sesgo importante el hoy no circula tiene un sesgo importante en cuanto a la restricción ya que los más afectados no son los que digamos tienen varios automóviles que podríamos en función de la cantidad de automóviles per cápita dentro del hogar definir como los más afectados como también los grupos sociales más vulnerables porque los que tienen dos o más automóviles tienen una condición socioeconómica más favorable quien tiene un automóvil que se ve mucho más afectado durante el programa a quien tiene cero automóviles que se ve todavía más afectado porque de acuerdo a la hipótesis de este trabajo este de pronto tendrían un sistema de transporte público más con con más afluencia de lo normal lo cual pues este podemos ver que no es una medida que que procure los objetivos el objetivo 11.5 en este caso que busca no solamente atender los problemas de emergencias sino también atenderlo de forma específica para quienes son más vulnerables ante ellas bueno yo lo que voy a presentar esta ocasión son los avances empíricos el análisis de datos que he realizado hasta el momento ya que la vez anterior presenté el marco teórico y bueno si bien todavía debe evolucionar este me parece que en mi caso particular ya que mi metodología es cuantitativa los avances empíricos y el análisis de datos pues es fundamental este bueno primero la metodología para poder comprobar la hipótesis descrita anteriormente es necesario poder analizar la movilidad de Pachuca en dos variables distintas hay que diferenciar entre la movilidad que se da en transporte público y la movilidad que se da en automóvil privado para lograr esto lo que hicimos fue recabar información del TUSOBUS y por otro lado como no existe un dato directo del uso del automóvil privado utilizamos una base de datos del INEGI que este registra todos los accidentes del país por municipio en automóvil bueno terrestres entonces lo que hacemos es filtrar dentro de esa base de datos únicamente los accidentes terrestres que hayan involucrado por lo menos un automóvil y de esta forma creamos un indicador del uso del automóvil ¿cómo evitar el contrafactual? es decir ¿cómo evitar caer en conclusiones erróneas sobre lo que pasó en Pachuca? porque pues eso es lo que pasó pasó pero ¿cómo podemos decir qué hubiera pasado si no lo no circula? entonces para esto tomamos como poblaciones de control a las ciudades de Guadalajara Monterrey y Ciudad de México elegimos estas ciudades simplemente porque tienen los mismos datos o sea tienen a disposición los mismos datos de transporte público y accidentes que la ciudad de Pachuca bueno siguiente parte de la metodología dividimos el año 2020 en cinco etapas las cuales van en función de los momentos más importantes digamos en cuanto a las políticas de restricciones en cuanto a la movilidad que se han dado sobre Pachuca hay un periodo denominado prepandemia que va desde el inicio del año hasta el inicio de la jornada nacional de sana distancia que empieza el 22 de mazo de 2020 después una segunda etapa en la cual la jornada nacional de sana distancia empieza y después termina esta etapa con el inicio que no circula después el programa hoy no circula en su versión más estricta vamos a llamarle la cual mostrábamos al principio se podía circular un día sí un día no esa es nuestra tercera etapa una cuarta etapa con el hoy no circula reducido cuando solamente se circulaba más bien no se podía circular una vez a la semana en ese sentido digamos que bajan las restricciones y después una etapa 5 que dura muy poquito pero hay que ponerla en la cual regresan las medidas más estrictas del hoy no circula la forma estricta del hoy no circula vamos a decir bueno nuestras variables ya dijimos ¿no? movilidad en transporte público movilidad en automóvil privado y contagios de COVID-19 esas son nuestras tres variables los indicadores para cada una de ellas son la movilidad en transporte público que registra el INEGI para las ciudades de Guadalajara Monterrey y Ciudad de México que son nuestras poblaciones control y la obtenida por el SITMA de Pachuca nos va a dar un reporte estadístico de pasajeros transportados pagados en el sistema TUSOBUS de forma diaria por lo tanto para el caso de Pachuca utilizamos esta esta otra base de datos que es más precisa en cuanto al automóvil privado ya mencionamos que lo sacamos todos los accidentes de tránsito terrestre del año 2020 para las mismas ciudades Pachuca que es nuestro objeto de estudio y Guadalajara Monterrey y Ciudad de México como poblaciones de control contagios de COVID-19 lo mismo toda para las mismas ciudades y fue recuperada de las bases de datos de COVID-19 en México ok esta es nuestra primer gráfica en esta gráfica podemos ver los accidentes automovilísticos por semana cada una dentro de sus propias escalas por eso es que la graficamos así de forma independiente cada una de ellas debido a que evidentemente debido al tamaño de la población pues la cantidad de automovilistas varía mucho entonces los representamos cada una de forma independiente para poder observar de forma independiente sus comportamientos podemos ver como al inicio de la jornada nacional de sana distancia cae fuertemente el uso del automóvil privado y después curiosamente durante el hoy no circula se regresa evidentemente esta etapa hoy no circula para las poblaciones de Ciudad de México Monterrey y Guadalajara es artificial no existió para ellos pero nos sirve para compararla con Pachuca podemos ver como en nuestras tres poblaciones control el uso del automóvil privado vuelve se recupera muy rápidamente después en el hoy no circula reducido se mantiene y termina bajando en el aumento del hoy no circula lo interesante es ver como para la ciudad de Pachuca esto es muy diferente durante el hoy no circula se mantiene muy muy bajo durante el hoy no circula fuerte después en el hoy no circula reducido que es este hoy no circula más flexible donde solamente se circulaba solamente no se circulaba una vez a la semana vuelve a aumentar ligeramente y baja con el hoy no circula estricto esta gráfica estas cuatro gráficas nos permiten ver lo mismo que vimos anteriormente pero de forma mucho más sintética lo que hacemos es sacar el promedio para cada una de estas etapas en cada una de nuestras poblaciones podemos ver cómo de igual forma durante la jornada nacional de sana distancia cae fuertemente el uso del automóvil sin embargo en nuestras tres poblaciones control no cae cae más bien en lo más profundo durante la jornada nacional cosa que no pasa en nuestra población estudio Pachuca el uso del automóvil cae todavía más durante la etapa hoy no circula y lo que vemos en nuestras poblaciones control es que durante el periodo hoy no circula la movilidad en automóvil privado se recupera en el caso de Guadalajara se recupera de forma muy abrupta en la ciudad de Monterrey se recupera más o menos y en la ciudad de México poco pero en las tres se recupera mientras que en la ciudad de Pachuca baja todavía más en relación a la jornada nacional de sana distancia después lo que es interesante es ver cómo en Pachuca si nos centramos justamente aquí nada más en la gráfica de Pachuca vemos cómo se comporta justamente digamos los accidentes en automóvil se comportan justamente como una esperaría que se comportaran durante la jornada nacional de sana distancia baja durante el periodo hoy no circula que es una medida específica de reducción de la movilidad del automóvil privado baja todavía más cuando se reducen las medidas de perdón de reducción ¿no? al uso del automóvil privado en este periodo vuelve a aumentar la movilidad y vuelve a reducir cuando regresan esas medidas estrictas entonces bueno hasta el momento lo que podemos ver es que en realidad el automóvil privado si se comporta justo como se esperaría que se comportara debido a las restricciones que se impusieron en la capital y en todo el estado por otro lado tenemos la movilidad en transporte público aquí podemos ver una gráfica de los usuarios de tus obús por semana agrupados por semana para evitar como demasiados picos en la gráfica y se comporta muy similar con la única diferencia de que durante el periodo y no circula vuelve a aumentar ya no se reduce sino que vuelve a aumentar en comparación con el periodo de jornada nacional de sana distancia este dato es importante porque bueno hace claro que el programa de no circula como era de esperarse no tuvo un impacto sobre el uso del tusobús esta gráfica es igual a las anteriores nos permite ver los promedios de la movilidad para cada una de nuestras etapas durante las jornadas en el sana distancia cae durante el hoy no circula se recupera ligeramente y se recupera gradualmente también durante el hoy no circula reducido y el hoy no circula estricto que regresa al final vuelve a caer un poco esto también tiene una influencia del alto grado de contagio que se vivió en diciembre que son justamente las semanas del hoy no circula estricto bueno estas gráficas son lo mismo que hicimos en el ejemplo anterior estamos comparando el uso del transporte privado en nuestra población estudio pachuca y nuestras poblaciones de control y lo que vemos es que en realidad esta diferencia muy tangible que podríamos ver en cuanto a el uso del automóvil privado no se da en el caso del transporte público el comportamiento del uso del transporte público es muy similar en nuestras cuatro poblaciones tanto control como estudio por lo tanto pasando las conclusiones que hasta el momento hemos generado podemos decir que el programa no circula si tuvo un efecto el efecto esperado el problema es que el efecto esperado pues no era el óptimo entonces sin embargo el programa pues como dijimos al principio es eficiente debido a que alcanza hasta el momento por lo que hemos explorado en los datos si tiene un efecto directo sobre la movilidad en transporte público en transporte privado y no tiene un efecto sobre el transporte público el uso del transporte público incluso como planteamos en un momento en la hipótesis pudiera ser que si lo estuviera fomentando estos análisis que hemos realizado hasta el momento pues digamos que muestran un panorama favorable para la hipótesis que sustenta la investigación en curso sin embargo pues todavía tenemos que hacer más trabajo para demostrar que esta es correcta y además hace falta explorar los datos todavía en cuanto a contagios pero bueno eso es todo hasta el momento que esta es correcta que se ha Uy, parece que se me congeló el que se terminó yendo, soy yo. ¿Has finalizado, Sebastián? ¿Me quedé en ello? Sí, sí, doctor. Yo ya también. Ah, ok. Disculpen ustedes, así te andamos con las cuestiones de internet. Si gusta participar alguien, alguna compañera, compañeros, les cedemos la palabra. ¿Alguien que guste participar? Vale, si quieres, yo inicio, Sebastián. Por ahí nos llegó un estudio del COVID que nos lo hizo llegar la Fundación Colosio sobre el impacto económico y social de la pandemia. Quizás te lo envié a ti y si alguno de los compañeros también quisiera tenerlo, se lo enviamos. En el sentido de que esperamos que este sea de utilidad para tu investigación que estás desarrollando. ¿Vale? Siempre y cuando lo consultes con tu director. Mira, ya nos va... Ahí viene el siguiente comentario. Adelante, doctor José Iván. Sí, bueno, antes que nada sí creo que aquí no se ve mucho en una presentación, obviamente, el esfuerzo que se hace, sobre todo en la cuestión de búsqueda de información. Es un tema muy importante el que está llevando a cabo Sebastián. Lo que sí es, pues, a veces compaginar los distintos tipos de datos que existen y en las distintas escalas. Entonces, considero que en ese proceso está Sebastián. Digo, de grosso modo, pues sí, le exhorto a que siga, pues, explorando, buscando la manera, ¿no? Porque, pues, de que existen datos sobre el COVID, pues, existen, pero, pues, hay que buscar la manera ahora de compaginarlos con la información que ya tienes para poder, pues, tener los resultados que se buscan. Y, bueno, agradezco al doctor Edgar igual la información que nos comparte. Realmente aquí sí, pues, sí es importante buscar igual metodologías que puedan apoyarnos. Nada más sería el comentario. Muchas gracias, doctor. ¿Alguien más gusta participar, compañeras, compañeros? Adelante, doctor Mario. Sí, sí, primero felicitar, como dijo Iván, que supongo que es tu director, pues, en esta tesis se nota el esfuerzo, ¿no?, de buscar información y tratar de hacerla comparable, ¿no? Eso es siempre muy interesante cuando hacen este intento de juntar datos distintos para poder explicar algo, ¿no? Bueno, yo solo tengo un comentario, en realidad, sobre, a lo mejor es medio una tontería, pero yo creo que lo que estás analizando no es tanto la pandemia, Sebastián, sino las políticas sobre movilidad para una pandemia, que no son la misma cosa. Es decir, yo no creo que estés viendo en sí los efectos de la pandemia, más bien cómo ciertos gobiernos reaccionan distinta y diferenciadamente en el manejo de la pandemia. En ese sentido, no es una tesis sobre pandemia, sino sobre acciones gubernamentales para el control de este tipo de emergencias. A lo mejor es una diferencia medio sutil, pero sí son dos temas, porque es más cercano, o sea, la pandemia en sí no tiene que ver con la movilidad estrictamente, pero las medidas del gobierno sí tienen que ver con cómo disminuye o no la movilidad por la pandemia, ¿no? O sea, solo eso, pues no es una, me parece que es una cuestión de, es más directa la relación entre lo que estás demostrando y lo que estás diciendo, ¿no? En términos de metodología y de presentación del trabajo. Solo eso. Gracias. Gracias, doctor Mario. ¿Alguien más gusta participar? Adelante, doctor Tapia. Sí, gracias. Pues Sebastián, igual felicitarte por estos avances que has tenido. Y pues, como recomendación, no sé qué tan viable sea que con los datos que tienes, posiblemente hacer estadística, una prueba test student, o un análisis ANOVA con los datos que tengas, para ver cómo se interrelacionan estos datos que tú tienes, ¿no? Creo que, pues desde mi punto de vista, valdría la pena observar eso, ¿no? No sé si ahí con el apoyo del doctor Eduardo, o si gustas, igual te puedo ofrecer mi apoyo, porque se me hace muy interesante, ¿no? La información que tú manejas y sería muy bueno sustentarla desde un punto de vista estadístico. Nada más. Muchas gracias, doctor. ¿Alguien más gusta participar? Pues parece que no. Doctora Verónica, si ya se mejoró su audio, si gusta, este, lo checamos. A ver si me escuchan. Perfecto, doctora. Adelante para el comentario que nos teníamos pendiente con Mónica. Sí, muy bien. Muchas gracias. Pues aprovecho de comentar el trabajo de todos, felicitarlos, porque realmente, pues ya ustedes han pasado por un proceso de reselección de calidad, y creo que lo están defendiendo muy bien. Sinceramente noto diferencias en el grado de avance, pero en todo se nota una búsqueda y una integración del material teórico que buscaron a lo largo del semestre de muy buena factura. Creo que están comprendiendo exactamente para qué les debe servir esa bibliografía que están encontrando, dónde la agrupo, dónde le saco el mejor provecho, construyo categorías, retomo categorías de otros autores, en fin. Todo ese análisis que se hizo durante el semestre creo que valió la pena. Y con respecto a Mónica, bueno, quise participar en ese momento justamente porque me dio mucho gusto que haya hecho ese pequeño ajuste en el planteamiento de su problema. Y me dio más gusto todavía porque es producto de su análisis, porque no se contentó con que alguien me lo indique y a ver cómo me lo sugiere y entonces me adapto. Sino que fue producto de una reflexión crítica, de un análisis seguramente de los comentarios que recibía, tal vez su codirectora incidió en esto también. Pero la felicito mucho por eso porque eso es de lo que se trata, que ustedes sean profesionales en lo que están ustedes estudiando ahora en su maestría. Entonces, ese avance, el avance de todo se siente, Leo, se siente mucho más sólido, mucho más bien estructurado y que están poniendo empeño en la elaboración de su tesis en general. Y bueno, en particular, bueno, de lo que llevan del marco teórico. Por ahí alguien mencionaba que ya con eso daba por cerrada la discusión teórica. A lo mejor por ahí aparece alguien que le aporte algo más todavía, pero finalmente es la sensación de plenitud lo que me gustó. Muchas gracias, felicidades. Muchas gracias, doctora. Si nadie tiene otro más, ningún otro comentario, pues agradecer a todas y a toda su presencia en este coloquio. Lo vamos a dejar regalado, lo vamos a subir a YouTube para que los estudiantes puedan haber tomado notas si algo les faltó al respecto. Enviarles un cordial saludo y una felicitación por parte de nuestra directora, la doctora Rocío Ruiz de la Barrera, y también de su secretaria académica, la doctora Concepción Gómez. De momento hasta aquí nos despedimos y nos vemos el próximo lunes en la actividad cívica. Muy buenas tardes, tengan todos, bueno, sí, tardes, ya tengan todas, todos ustedes, nos estamos viendo. Saludos cordiales. Hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego, gracias.